Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Marca, bienvenidos a Lancelot Televisión y también bienvenidos a Lancelot Radio, este partido dominical entre la Unión Deportiva Lanzarote y el Villa de Santa Brígida, quinta jornada del campeonato doméstico y ya está todo preparado para dar comienzo este encuentro después del buen sabor de boca que se trajo el conjunto rojillo de su visita al Municipal de los Pozos, primera victoria del conjunto de Jero Santana que hace evidentemente muy buenos los tres empates anteriores, el conjunto rojillo que quiere seguir sumando que quiere seguir escalando en la tabla clasificatoria que lo hemos comentado, seguramente a día de hoy sea algo anecdótico la posición pero si queremos ser positivos podemos decir que la Unión Deportiva Lanzarote está antes de disputar este encuentro cerquita de los puestos de playoff que es ese objetivo del conjunto lanzaroteño arrancamos esta retransmisión como siempre con mi compañero Roberto González que estará ayudándome aquí a hacer sus comentarios técnicos para poder entender un poquito mejor lo que ocurre en el verde y al final poder debatir también sobre lo que estemos viendo y qué tal nos está pareciendo en el momento lo que sí que puedo decir es que se ve parcialmente inundadas algunas de las esquinas del campo, lo hemos comentado, el mal estado de la ciudad deportiva que además tiene este handicap todavía más negativo que cuando se produce el riego previo a los partidos ahora mi compañero Roberto está sorprendiendo porque vemos los dos corners más pegaditos aquí a la cabina de radio totalmente encharcados así que bueno, evidentemente y técnicamente no está muy bien conformado este césped de la ciudad deportiva Robert, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Guille Bueno, de momento vemos charcos cerquita de los banquillos no ha llovido pero sí que es verdad que el riego lo hemos comentado en alguna ocasión tampoco es del todo correcto pero nos centramos en lo deportivo, Robert ahora repasamos un poquito las alineaciones ya están los 22 integrantes en el terreno de juego los 22 jugadores que arrancarán de inicio, Robert y la verdad que la unión de Príncipe de Lanzarote ha salido muy reforzada en su último partido en los pozos Sí, sobre todo lleva una semana muy bonita para el seno del conjunto rojillo con esos primeros tres puntos a victoria además a domicilio de mucho mérito ante un Unión Puerto que ayer fue capaz de ganar también fuera de casa con lo cual tres puntos muy importantes para los de Jero Santana y además reforzados por esa incorporación ilusionante para todos los aficionados y para la plantilla de Adai López que ya desde esta semana puede participar con el conjunto de Jero Santana Hubo un Adai López que está en el banquillo en el día de hoy esperando su oportunidad y vamos a repasar ya las alineaciones por parte de la Unión Deportiva de Lanzarote con la indumentaria habitual camisa roja, pantalón azul, media roja jugada con Ruimán en portería línea de cuatro para Camacho, Raúl, Omar y Adrián, el chino en el centro del campo para Gopar y Juanma Pérez Ayose que se acostará en principio en la banda derecha Ale Fuentes, banda izquierda, de enganche el 10, el media puntita Nico González y arriba como siempre para el gol del capitán el incombustible Rosmen Quevedo por parte del Villa de Santa Brígida que se sitúa a la izquierda de sus pantallas también con la indumentaria habitual camiseta blanca, pantalón y medias verdes jugará con Jonay en portería línea cuatro para Eli, Brian, Raúl y Juanqui doble biote para Jerim y Ubay banda derecha para Peri banda izquierda para Betancourt y Rodo y Santi en la punta de ataque del conjunto de Gran Canaria acaba de arrancar el choque minuto uno de encuentro balón disputado Robert y la verdad que un Villa de Santa Brígida que también hay que comentar que viene con bajas que evidentemente incluso sin estas bajas este plantel no sea tan fuerte como el de años anteriores pero además pues ha visto varios expulsados que no podrán estar en el día de hoy con lo cual eso es una buena noticia para el conjunto ejero Sí, bueno, tres bajas que se producen en el partido anterior expulsados que no pueden participar en el día de hoy pero aún así un equipo muy competitivo siempre lo comentamos todos los equipos que visitan todos los que se enfrentaron en el Deportivo de Balanzarote ojo, o sea, el primer balón ojo, la tiene Ale Fuentes en banda izquierda la tira el recorte para la pierna derecha la ponen con la zurda ojo, el balón que es bueno después de rematar a Jose le caía a Gopar ojo, Gopar golpeaba arriba el exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas el balón que no cogió portería Robert primer acercamiento y la verdad que anímicamente también lo que comentábamos muy reforzado la Unión Deportiva después de la última victoria Sí, saliendo a jugar este partido apretando arriba con primeras llegadas por fuera de Ale Fuentes repite equipo Gero Santana confía en el mismo once que fue capaz de conseguir los tres puntos en Fuerteventura y parece que la Unión Deportiva de Balanzarote empieza dominando este encuentro juega ya el conjunto Gran Canario por banda derecha es Juanma el que tiene que llegar de stopper para enviar el balón directamente fuera y el balón que será para el Villa de Santa Brígida perfil de derecho Robert Gero ya le mostró su calidad con ese toque de tacón a la pelota plantea un equipo hoy con cuatro jugadores atrás mantiene esa línea defensiva con Camacho en la derecha los dos centrales Omar y Raúl y en izquierda Adrián Adrián Chino doble pivote uno más fijo como es Juanma el Gran Canario y otro más móvil como Gopar banda derecha para Jose banda izquierda para Ale Fuentes engancha a Nico como tú bien decías con mucha movilidad esos tres en 4-2-3-1 con mucha movilidad empiezan en izquierda Ale en derecha a Jose pero seguramente a lo largo del partido pues intercambian a las posiciones y después Rosmen para el gol recibe Nico intentado jugar de primeras el balón que se va directamente fuera se da a cuero para el Villa de Santa Brígida circulando en la medular juega hacia atrás en línea de centrales es Hubay el que desplaza para su compañero pues hacia atrás con Jonay está el gran cerbero del conjunto de Gran Canaria golpea en largo Jonay no quiere problemas ojo bien a Adriano ahora incorporándose y anticipándose a su marca la roba a Gopar Gopar que se incorpora en segunda línea le puede caer a Jose Pérez le intenta bajar el teño cero se le escapa un poquito el control el balón que lo despeja ya el Villa de Santa Brígida finalmente Camacho que va a llegar ese cuero retrasa para Ruyman Fernando ojo ojo porque ya sabemos que las sesiones complicadas aquí en la ciudad deportiva con lo cual cuantas menos ojo Rosmen que puede llegar ojo Rosmen que se mete dentro del área se le va a ir un poquito largo que pena porque la peleó Rosmen Quevedo peleó y pugnó con Ubay se adelantó y la robó la cartera y a puntito de anotar el primero la unión deportiva de Lanzarote Robert que ahora también se abre esa incógnita ¿no? Rosmen en principio es muy fijo para Jero Santana y para casi todos los entrenadores de la unión deportiva de Lanzarote pero con la incorporación de Adai López Robert no sé si optará por poner a los dos atacantes en este caso pues el danificado podría ser Nico ¿cómo lo ves? porque entiendo que Adai un delantero de muchas garantías si llega a la unión deportiva de Lanzarote para jugar no, seguro y lo que sí que te da posibilidades a Adai es tener muchas más variantes ¿no? es un jugador que te permite registros ofensivos diferentes es un jugador que se la queda en balones largos es un jugador que puede venir al apoyo es un jugador que también puede jugar de nueve no lo veo tanto caído a banda pero también tendría esas opciones entre la zona del segundo delantero no diría de media punta pero sí segundo delantero puede acompañar perfectamente a Rosmin y esto puede permitir que Rosmin recorra menos metros esté más cerca de centrales y más pisando área que al final es mucho más beneficio para la unión de partido fue Gopar Gopar en el vacón del área la verdad que un Gopar que poco a poco ha ido entrando en dinámica y ahora después del partido todavía podríamos decir que está muy bien ojo Rosmin que volvía a saltar con Jona y la toca el delantero finalmente el cuero que sale por línea lateral será saque de banda para el Villa de Santa Brígida que vemos como la unión de partido de Anzalote intenta asfixiar poco a poco adelantando sus líneas con Raúl y con Omar prácticamente en el centro del campo juega ya el Villa intentaba bajar el cuero Uba y salta Nico puede dar falta no la guarda bien el argentino la pierde finalmente el cuero que lo intenta mantener el Villa de Santa Brígida ahí está Rodo dorsal número 10 a la espalda jugando por dentro bien ahora descargando para Peri Peri hacia la banda derecha donde se acuesta ya Santi ahí está el ariete ojo con Santi que puede incorporarse en ataque le dobla por fuera a poner la maniobra pero llega bien Raúl que cubre y deja que el cuero salga por fuera de banda Robert una jornada que ya comenzó ayer que nos dejó varios resultados y sobre todo destacar esa victoria del tenis que también a domicilio bueno poquito a poco que va tomando forma la tercera división muchísima igualdad y como decía empezó el jueves el jueves se enfrentaba al panadería pulido ante la Unión Deportiva San Fernando los locales vencían por cuatro tantos a dos y ayer sábado Unión Viera perdían como lo comentábamos antes la visita del Unión Puerto los de Fuerteventura se imponían por cero tantos a dos el Vera que se imponía en casa por fin el conjunto chicharrero ganaba cinco tantos a uno al Wimar esto provocaba en primer término la la cesión perdón la destitución del técnico al final la Junta Directiva no quiso aceptar esa dimisión y seguirá como al banquillo ojo ojo la coge Alefuente ojo que puede sacar el centro con bien izquierda el balón que le queda muerto estaba por ahí Rosme merodeando el área de Jonayla toca el chino ahí está Adrián poniendo el balón al segundo paro para Josep pero jugador de cara de primeras para Gopal finalmente la guarda a Josep tiene a Camacho de cara pero finalmente tira el quiebro ojo que puede sacar el centro el centro es buenísimo para Alefuente ojo Alefuente que remantaba con la testa no es su mejor virtud pero llegaba en el segundo palo y tercer acercamiento de la Unión Deportiva de Lanzarote que Robert de momento ha salido muy bien al partido en el día de hoy y el Villa que prácticamente está siendo un mero espectador junto con esa parte media del partido de Fuerteventura la semana pasada los mejores minutos de la Unión Deportiva de Lanzarote llegando por fuera poniendo mucho balón al área y generando muchos problemas a los dos centrales Gran Canarios como te decía queda para completar 2-0 se ponía las palmas de Alta Coronte y el Buzanada perdía en su casa como comentabas tú ante la Sociedad Deportiva Tenista que conseguía su primera victoria de domicilio y por cero tantos a dos y en este momento también recordad que se están disputando dos partidos más de la categoría de este grupo 12 el Tederife-B-Santa Úsola en el momento también empata cero y el Marino que está reciendo en el sur de Tederife al Atlético Paso que también va con tablas 0-0 en el marcador acaban de comenzar al igual que este encuentro de la Ciudad Deportiva del cual llevamos ya consumidos 7 minutitos juega ya Mico en la medular bien para Gopar Gopar puede jugar de primeras que pena para Jose Pérez finalmente descarga para Camacho Camacho de primeras ahora sí que juega para Jose a Jose tira el recorte va a sacar el centro con izquierda no es bueno se le queda un poquito corto al 21 de la Unión Deportiva Sanzarote juega ya el Villa de Santa Brígida perfil derecho la intenta sacar en largo y la verdad que pocas ideas claras el Villa de Santa Brígida la tiene Alefuentes Alefuentes la pone puede llegar Rosme con el remate de Rosme que bien lo había hecho como se anticipó a su marca metió el exterior de la pierna derecha y Jonay que se estiraba pero no llegaba a ese cuero que se fue lamiendo el posto izquierdo minuto 8 de encuentro la Unión Deportiva que embotella claramente al Villa de Santa Brígida totalmente la verdad es que con diferencia de los mejores minutos de esta Unión Deportiva de la Unión Deportiva de Anzalote en la temporada 19-20 llegando muy bien por las dos bandas ahora Alefuentes desbordando bien anticipando a su defensor Rosme y tocando esa pelota que sale lamiendo el palo izquierdo de la portería de Jonay el balón que lo gana Raúl Aéreo de momento buenos minutos de la Unión Deportiva de Anzalote coincido con Robert de lo mejor de la temporada que hemos podido ver este año también ese tiempo que comentábamos de adaptación de todos los equipos cuando suelen ser nuevos como es el caso de la Unión Deportiva de Anzalote, juega ya por el perfil derecho, es Camacho, Camacho recibe la baja al piso, juega para Josep Pérez, Josep nuevo para Camacho, le da tranquilidad la Unión Deportiva de Anzalote en zona de creación es Gopar el que juega hacia atrás para Juanma, Juanma mete el control con pierna izquierda, no la pierde el ex, precisamente del Villa Santa Brígida, ahí está Omar Vázquez por dentro para Gopar, Gopar que guarda el cuero para Juanma, Juanma control orientado, se la perfila bien para la pierna izquierda, este para Adrián, ahí está Adrián, intenta meter en largo, puede volver a jugar por dentro, pero no, intenta buscar a Ale Fuentes el cuero que finalmente lo recupero, aquí bueno, la presión de las pérdidas de la Unión Deportiva de Anzalote será cuero de nuevamente para el conjunto de Gero Santana, ahí está Gopar para Omar Vázquez está el central ex de la Unión Deportiva de las Palmas con el 16 a la espalda, busca en largo es bueno el pase para Josep Pérez la baja a Josep, con la rodilla, se la devuelve a Nico ahí aparece Nico, pierna izquierda, ojo, el cambio de orientación buenísimo para Ale Fuentes, ahí tiene que encarar aunque tiene un charco delante, tiene a Ale Fuentes se mete por dentro la diagonal, tira de uno, de dos mete bien para Rolmen, Rolmen de primera ojo, que golazo, madre mía madre mía, que jugadón de la Unión Deportiva de Anzalote que sigue Robert por la banda derecha, ahí está Josep Pérez intentaba zafarse de su par, que jugada, que jugada Ale Fuentes, de tiralíneas tirando la diagonal por dentro descargaba con Rolmen de primera y el balón que se va al travesaño de Jonay minuto 10 de partido y si no llega el gol en la primera parte, mucho me costaría creerlo, eh increíble, eh, la mejor jugada que hemos visto en la Unión Deportiva de Anzalote muchísimo tiempo, combinación por banda derecha que se inicia donde inicia el juego, cambio de orientación banda izquierda, desborde pases por dentro, paredes y finalización con ese remate de volea de Ale Fuentes que merecía el gole que se estrelló en el arguero de la portería de Fendida de Anzalote, merecía muchísimo muchísimo más la buena jugada y el buen disparo de la Unión Deportiva de Anzalote la verdad que que disparo, eh de Ale Fuentes que jugadón, pero que bien ha finalizado porque no era fácil, eh estaba rodeado de una maraña de jugadores de Ilvilla de Santa Virgen y aún así sacó totalmente desbordado era difícil, no era fácil porque tenía que ser de primera se coge el balón en el punto justo y la verdad que un Ale Fuentes es Robert que también está siendo para mí de de comillas de las sorpresas porque es verdad que empezó muy bien el Jais el año pasado luego se fue diluyendo también evidentemente arrastrado un poco por la dinámica del equipo pero este año le veo con protagonismo y de lo que he visto de la Unión Deportiva de Anzalote y sin ser seguramente por nombre de los punteros está dando un rendimiento de un nivel altísimo Sí, la verdad es que en eso tiene mucho que ver la presencia de Jero Santana en el banquillo creo que la confianza que le ha dado al chaval el chaval se lo ha devuelto con buenas actuaciones no solo ya en estos partidos de liga sino también durante toda la pretemporada fue de los jugadores más destacados en todos los partidos del Unión Deportiva de Anzalote y después eso que para una persona joven pues puede ser bueno minutos en pretemporada se han transformado en mucha presencia incluso con varias titularidades durante estos primeros cinco partidos de liga eso refuerza evidentemente el trabajo del chaval a eso hay que bueno valorar las decisiones de Jero y le están saliendo bien creo que esa presencia en el once no es simplemente porque sea joven sino porque está aportando muchísimo al equipo y ahí está la demostración palpable el gol del otro día buen partido también en Fuerteventura en casa perdón una asistencia de gol que deja pasar Rosme y que finaliza José Pérez bueno primeros minutos también primer partido muchos minutos la verdad es que esa confianza que le está dando Jero Santana está funcionando y el chaval lo está devolviendo sigue corriendo el crono sigue rodando el balón en la ciudad de Portilla que buenos minutos de la Unión Deportiva de Anzalote que está arrasando también te digo Robert cuando uno está en un partido tal como se encuentra ahora mismo la Unión Deportiva de Anzalote que está embotellando al rival que está teniendo ocasiones ahora es el momento de conseguir anotar porque ahí es cuando ya le metes la puntilla y le dejas las cosas claras al rival porque evidentemente si no es capaz de anotarse tanto pues luego el Villa puede llegar a mantenerse cómodo con el 0-0 porque de momento parece o a priori que el Villa no va a generar muchísimo peligro lo hemos comentado tiene algunas bajas y de momento Rivan Fernández un mero espectador también sí pero fíjate que no creo que el Lanzalote esté siendo demasiado exigido sino que está muy bien plantado en el terreno del juego la presión tras pérdida está funcionando perfectamente el Villa está totalmente desbordado su entrenador no es capaz de ajustar este centro del campo que se ve totalmente desbordado por la presencia de Juanma y de Gopar la Unión Deportiva de Lanzalote no está sufriendo nada en defensa y en ataque lo está haciendo muy fácil con lo cual tampoco está haciendo un desgaste excesivo creo que recupera rápido creo que recupera sin mucho esfuerzo y ojo ahora el Villa ojo la incorporación por la banda derecha del 2-0-2 es él y el que intenta sacar el centro bien Raúl contundente en el primer palo la baja Gopar con el control de Gopar tiró el recorte el 1-2 muy bien Gopar la verdad que al igual que comentábamos o yo comenté en la primera jornada que pensaba que eran los jugadores que tenían que marcar las diferencias y los primeros partidos lo vi evidentemente también adaptándose al equipo pero por debajo del nivel que le presuponía ahora mismo tanto el otro día como hoy me está encantando muchísimo trabajo en el centro del campo y luego Criterio con Balón que Alef Fuentes que intentaba tirar el recorte de Robert y la Unión Deportiva también que tenemos que comentar que parece que poco a poco van captando las ideas de Gero Santana y se le ve un bloque ya mucho más compacto y además ya podemos sacar esas lecturas sobre más o menos el once que tiene controlado Gero Santana que no tiene problema en meter ninguna variación pero parece bastante claro el esquema principal de esta Unión Deportiva otra de las cosas que le reclamamos a Maxi Barrera durante las temporadas anteriores la no presencia de un once titular a mí yo soy de los que me gusta tener un equipo tipo evidentemente el jugador que se lo gana durante la semana tiene que participar y el titular tiene que verse apretado por esa gente para que no se relaje pero sí que es cierto que me gusta conocer el once de cualquier equipo me gusta que los jugadores tengan ese rol dentro del campo de titulares suplentes de esforzarse de que los puestos estén doblados pero que se vaya manteniendo un bloque creo que eso ayuda al juego colectivo de cualquier equipo y en este caso Gero lo está demostrando creo que hace incorporaciones evidentemente no le duelen prendas si hay un jugador tocado o lesionado que no participe pero sí que es cierto que cuenta ya con una base con 12 de 13 jugadores hoy no está Hamza un jugador que en las tres primeras jornadas fue muy importante pero cuando se ha ganado la presencia como titular en el equipo el otro día desarrolló muy buen partido en Fuerteventura y hoy vuelve a estar en el once creo que algunas modificaciones en la parte de arriba como la entrada o no de Ale Fuentes creo que también hay jugadores importantísimos en este equipo que todavía no ha estado en un buen momento como el tema de Rami ya empezó lesionado y que poco a poco irá entrando en el juego sobre todo la llegada de Adai ahí sí que puede desordenar un poco más no solo el once sino también la forma de jugar creo que condiciona muchísimo la presencia de un delantero del potencial de Adai López la tiene El Villa que se aproxima casi por primera vez al área de Ruimán Fernández en la medular intenta triangular el equipo de Gran Canaria apertura a banda izquierda donde recibe ya Betancor Betancor por dentro para Jerín Jerín se apoya en Santi Santi de primera se equivoca ahora el ariete el 9 del Villa esa de origen y falta recuperaba Miguel Gopar y será balón para la Unión Deportiva Lanzarote minuto 16 de encuentro y el cuero que lo tiene ya Nico en la banda derecha a la altura del centro del campo jugaba ya Nico para Juanma Juanma controla con pierna izquierda se la devuelve a su compañero Omar Vázquez ahí está Ruimán también dándole una salida por detrás pero no es necesario porque de momento el Villa tampoco quiere irse a por la Unión Deportiva Lanzarote sabiendo que le pudieron hacer daño a la espalda ojo el balón de Raúl que bueno a la espalda del defensa balón planito golpeo a ti Raúl de parado 65 metros planito sin que coja mucho aire que evidentemente eso dificulta mucho al lateral cuando juega Ubai Ubai de primeras entrega bien para su compañero pero se anticipa Camacho Camacho para ello se salta el jugador de la Unión Deportiva Lanzarote ahí está Omar peleando y corriendo con Betancourt la despeja finalmente la verdad que un Omar me está pareciendo muy práctico sabe que el campo está mal y si tiene esa opción de poder incluso ceder a Ruimán opta por enviarla afuera porque a veces es mejor para no cometer esos riesgos juega ya Adrián ahí está con el 2 al número 3 precisamente lo que hemos hablado juega para Ruimán Ruimán intenta golpear es imposible tener el pie para follar no te puedes arriesgar a que el balón te bote delante esas cesiones de los porteros son complicadísimas en este terreno de juego creo que empieza a ser demasiado preocupante no solo lo que estamos viendo de los charcos es una cosa de locos esto que la Unión de los Ríos de Lanzarote tenga que jugar aquí que el Villa Santa Vigia tenga que jugar aquí que este sea el espejo un poco de la Isla de Lanzarote a nivel campo deportivo me parece auténticamente lamentable creo que el terreno de juego no puede estar peor la tiene ya Adrián Adrián golpeando que señala el colegiado de la contienda el señor Alexis Javier Vega Pérez asistido por Samuel Enrique y Neftali García como asistentes va a haber córner para el Villa Santa Vigia hay que defender bien este balón parado que ahora mismo es la única opción que veo yo del conjunto de Gran Canaria para poder anotar un tanto el balón al primer palo el balón saca bien Alefuentes sin ningún tipo de problemas la puede ganar el Nico finalmente es el Villa el que se rehace y recupera el balón el cuero que llega hasta los dominios de Jonay en portería va a golpear Jonay con pierna derecha buscando en largo a su compañero el balón que lo peina Santi se va directamente fuera saque de banda saque de puerta perdón para la unión deportiva Lanzarote Robert en una jornada deportiva que nos ha dejado también muchísimos resultados empezamos y te parece repasar un poco la liga regional que el viernes arrancó con esa copa ese fútbol regional que nos dejó durante el viernes y el sábado esa primera jornada Robert la verdad que buen inicio de competición para la liga doméstica este caso la copa doméstica la copa de ayuntamiento de Arrecipe con victoria el club deportivo tiene ajo por dos tantos a cero a la alta vista en el grupo 1 el Sporting Tía se empataba ayer por la tarde cero cero en San Bartolomé y el club deportivo Tite caía derrotado en la ciudad deportiva el viernes por la noche ante la orientación marítima en el grupo 2 caía derrotado en su casa en el Airao Rodríguez Bonilla ante un buen Puerto del Carmen por un tanto a dos y el club deportivo Arrecife de Omar Cámara se imponía por cuatro tantos a dos a la unión deportiva Lanzarote con un poquito Robert lo que habías comentado el viernes en la previa la verdad es que en el curso de Adivino tuve sobresaliente esta jornada bueno era un poco lo que se venía viendo a lo largo de los partidos de pretemporada creo que esto cambia muchísimo solo acaba nada más es la primera jornada de copa esto acaba de empezar y los equipos tienen que ir evolucionando a mejor en muchos casos lo que sí que es cierto es que se demostró que hacer una buena pretemporada empezar un poquito antes incluso en una categoría como la regional en Marítima que empezó antes el Puerto del Carmen que empezó antes pues esos equipos tienen un puntito más ahora mismo que sus rivales Saldo Fuentes es el que se acuesta en la banda izquierda muy participativo de momento el extremo ex del Unión Sur y dice Juan y Amico intentando meter por dentro para Yose corría ahí el jugador de la Unión Deportiva Lanzarote es Gopar el que intenta hoja del cuero el balón que puede ir a la espalda está Raúl con ventaja al Ruman que le dice que tranquilo que ese balón le llega a las manos se le escapa a Ruman la pelota eso es el principal peligro que puede tener el Deportiva Lanzarote cometer algún error como nos tiene acostumbrados a una zona defensiva el conjunto rojillo como es el primer tanto ante el Santa Úrsula o alguna de las equivocaciones que sufrió la parte defensiva en Fuerteventura pero la verdad es que el conjunto de Jero Santana está demostrando una solidez en la presión muy importante creo que está totalmente desarbolado el Villa Santa Bricida alguna pelota larga que puede coger tanto Santi como Jeremy Betancourt a la espalda de la defensa pero no veo mucho más por el centro del campo está totalmente dominado por un Miguel Gopar que está haciendo sus mejores minutos como medio centro de la Unión 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 en el momento creo que todos están muy activos quizá el que tiene que intervenir un poquito más es Nico es importante pieza importante para el conjunto rojillo precisamente va a ser Nico el que pone el balón en movimiento el balón que va a ir templado al segundo palo se fue un pelín larga se le fue larga al argentino intentaba buscar en esa jugada ensayada a su compañero era Omar el que corría por la banda derecha no pudo llegar finalmente a ese cuero y será saque de portería para el Villa de Santa Bricida que vemos y que ya desde el minuto 21 no tiene ningún interés en que se juegue mucho porque lo está pasando mal porque ve que la Unión Deportiva está siendo muy superior y va a ser Jonay el que se toma su tiempo para poner el cuero en movimiento busca en largo a Santi la va a ganar bien Raúl Raúl con la cabeza para Ale Fuentes Ale Fuentes que intenta tocar con el exterior el cuero que le cae de nuevo al Villa de Santa Bricida juega hacia la banda derecha Santi Santi viene de primera para su compañero no haga falta faltita pisa la pelota la típica faltita que le pita a Raúl y hay que tener cuidado Robert porque cuando un equipo te está generando tan poco peligro como el Villa la única manera que te puede hacer un gol o que yo ahora mismo podría decir que te puede hacer un gol es un balón parado estas faltas laterales son peligrosas pero es un jugador la parte de atrás son jugadores expertos son jugadores veteranos y después tienen ciertos futbolistas como es el caso de Jeremy en este caso que tiene un buen toque de pelota para poner su balón una falta lateral peligrosa en contra de la Unión Deportiva Lanzarote que la defiende muy adelantado mete delante de la línea ojo el balón al segundo palo ojo que puede ser bueno había fuera de juego había fuera de juego pero que buen balón puso en este caso el jugador Gran Canario estaba metido en posición antirreglamentaria el rematador si no estoy equivocado ha sido Rodo el 2 al número 10 el que impactaba con pierna izquierda el balón aún así se iba afuera pero lo comentábamos cuantas menos faltas haga la Unión Deportiva Lanzarote que evidentemente es imposible no hacer ninguna pero mucho mejor desde luego visto lo visto va a ser Ruimán el que ponga el cuero en movimiento ahí está el portero de negro de la Unión Deportiva Lanzarote golpea en largo buscando a Nico la gana el jugador del Villa Santa Brígida es Alefuente Alefuente intentaba meter por dentro la vuelve a recuperar que viene la presión de las pérdidas me está encantando la intensidad de la Unión Deportiva Lanzarote sobre 2 sin balón juega ya Rosmen para Alefuente Alefuente que vuelve a apretar para intentar robarle el cuero a su compañero ahí está Adrián Chino se incorpora bien y se anticipa el lateral da cuero para el Villa Santa Brígida además roben una jornada polideportiva que nos ha dejado resultados diferentes en algunos casos buenos la mayoría buenos Mundo Balomano arrancó con el San José Obrero también hubo divisional plata femenina Robert empezamos por fútbol femenino por donde quieras empezamos por donde tú quieras empezamos por el Gourmet Ampate por ejemplo el Gourmet Ampate que se impuso por 36 a 21 aplastante la victoria de los de Jesús María Casanova en Titerroy ante un Siplas Lacañiza que la verdad que no plantó cara no pudo con la mayor fortaleza tanto defensiva como ofensiva del conjunto de Titerroy en el apartado femenino lo que tenemos hasta la fecha son dos partidos el del Puerto del Carmen que se impuso por 29-25 al Siro Deportivo con muchos minutos para las jugadoras jóvenes de la casa tuvieron esa posibilidad de ya disputar sus primeros minutos algunas de las jugadoras del equipo juvenil que están incorporadas a la primera plantilla y el segundo de los partidos esa victoria segunda de la temporada en la segunda jornada del Zonzamas ante el Sarro de Avigo 20-26 se impusieron las batateras confirmando que están en un momento de forma muy bueno y que certifican ese mejor arranque de competición en esta división de honor plata femenina en Liga EVA el que las otras está jugando hoy por la mañana sí el San José jugaba esta mañana en Oviedo ante el balón van Oviedo femenino y a medida que vayamos teniendo información del partido lo iremos lo iremos dando cambiamos al baloncesto el Aloe Plus Lanzarote Conejero también conseguí un aplastante victorio 8-7-6 ojo Robert perdona porque le cae a Jose la puede meter ahí está Jose Pérez gol 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 de la unión deportiva Lanzarote la pelea de Fuentes y a Jose Pérez que siguió la jugada para buscar ese balón dentro del área y al final llegó lo que estábamos contando a Jose que anota otro tanto más en su cuenta particular minuto 25 de partido se adelanta la unión deportiva Lanzarote con toda la justicia del mundo porque está siendo muy superior al Villa unión deportiva Lanzarote 1 Villa de Santa Virgía 0 muy merecido muy merecido este primer gol de la unión deportiva Lanzarote estaba desarrollando su mejor fútbol de la temporada buen gol a Jose está donde tiene que estar y consigue adelantar a su equipo en los mejores minutos como decíamos de la unión deportiva Lanzarote en esta tercera división llega ese tanto de a Jose Pérez la verdad que merecido porque estaba llegando mucho y bien la unión deportiva Lanzarote y no se podía llegar al descanso con el 0-0 porque está siendo merecedor de ese tanto que convirtió el jugador de Puerto del Carmen fue Alefuentes que activo Alefuentes porque la jugada la pelea de él también la verdad que lo apuntaba mi compañero Roberto Recuerdo antes del inicio de la temporada que durante la pretemporada coincidíamos un poco que de los jugadores más destacados incluso con algunos partidos que no fueron tan buenos de la unión deportiva Lanzarote está siendo Alefuentes y la verdad que está muy bien el chaval juega ya a Jose que buen balón la intentaba meter al primer paro no pudo llegar Miguel Gopar que se incorpora como está llegando también Robert la unión deportiva como suele descolgar mucha gente haciendo el campo para llegar a esa segunda jugada mira donde estaban los dos laterales en la frontal del área tanto Chino como Camacho Adrián Chino como Camacho Chino está haciendo un partidazo creo que está siendo de los jugadores más activos los que más balones están robando muy cerquita y amargándole la vida a Rodo la verdad que es uno de los jugadores más destacados y no ha tocado ninguna pelota pero sin duda el que peor mañana está teniendo es él y creo que el lateral derecho del Villa de Santa Brígida va a soñar con Alefuentes creo que le está destrozando creo que en cara todas las veces le está superando y está siendo por ahora el jugador más destacado la verdad que sí la verdad que qué buen partido estamos viendo en el momento en la ciudad deportiva ojalá que lo saca rápido el Villa de Santa Brígida le dice el árbitro que está en movimiento el cuero tendrá que repetirse ese cuero tiene que estar parado para repetir la falta vemos ahí al corregiado marcando la distancia ahora de la barrera o sea si es peligroso o no ese cuero en el momento se incorporan muchos jugadores del Villa de Santa Brígida y ahí está Josepérez y Nico en la barrera Ruimán que coloca a los dos jugadores ahí está el cuero desde el perfil izquierdo va a golpear un diesto con lo cual el balón va a ir cerradito buscando la portería de Ruimán Fernández vamos a ir se mantiene de momento firme la línea de la unión de Portilla de Lanzarote en defensa ojo el cuero que puede ir tocado se mete dentro del área ojo el balón al segundo palo está metido en fuera de juego está tirando bien está aguantando bien la unión de Portilla de Lanzarote para no meterse muy dentro está muy adelantada la línea arriesga mucho pero parece que lo tiene trabajado creo que a diferencia de otros partidos creo que está tirando unos metros más adelante la línea en esas faltas laterales y ya ha conseguido que Villa Santa Brígida se queden fuera de juego en las dos en las dos ocasiones ahí el balón que lo tiene Ruimán Fernández la va a poner en movimiento el portero del conjunto rojillo con pierna derecha golpea a Ruimán buscando el cielo de la ciudad deportiva quien aparece por ahí pues Rosmen para saltar la toca en última instancia el defensor toca el jugador del Villa Santa Brígida aunque así era difícil de apreciar porque saltó con Rosmen pero desde mi perspectiva creo que sea que manda favorable a la Unión Deportiva de Lanzarote vamos a ver que decreta el árbitro para el partido para dejar a los jugadores que se refresquen me parece bastante acertado este parón hace muchísimo calor en la ciudad deportiva Ruiz sí, sí, sí pero bueno no sé creo que el fútbol está estas cosas bueno a mí personalmente no me gustan creo que en las categorías inferiores sí pero ya a estas edades creo que tienen que tienen que ser de esta manera pero bueno yo ahí solo tengo una opinión si te parece aprovechamos este parón de todas maneras Robert también hablando un poquito de estos parones por el tema de calor en cualquier momento en un partido de tercera división que hay muchas interrupciones te puedes acercar rápidamente al banquillo beber un poco no es como con los niños los niños hay que tener cuidado porque al final no deja de ser un deporte para que se lo pasen bien si te hidratas bien justo antes del partido 45 minutos y aguantas igual una maratón no la aguantas sin hidratarte durante el transcurso de la carrera pero sí que es cierto que hace calor sí pero toda la vida se ha jugado sin parar y a mí me gusta así pero bueno es una opinión además yo creo que favorece siempre parece una tontería pero favorece al equipo entre comillas que lo está pasando peor porque hay veces que un equipo está chuchando está apretando está robando balones y está embotellando al equipo contrario en este caso la Unión Deportiva de Anzerte ha sido capaz de anotar un tanto pero en el supuesto de no haber sido así hubiese favorecido este parón al pie de Santa Virgen porque oye rompes un poco el ritmo del partido claro yo creo que la Unión Deportiva de Anzerte estaba en un buen momento el pie ya estaba totalmente desbordado y creo que no que no le va a venir bien pero bueno vamos a ver si en estos últimos 15 minutos es capaz de certificar un segundo gol que le permita acometer el segundo tiempo con tranquilidad por fin a lo largo de de esta tercera división de estas jornadas que van en la tercera división pues la verdad es que no ha tenido la tranquilidad necesaria para desarrollar su fútbol y una ventaja de dos goles yo creo que se la que se la daría si te parece acabamos la repasa la jornada polideportiva y lo dejamos lo dejamos hecho pues ese comentábamos ese más 22 victoria aplastante del árbol de Prus lanzado ante el distrito olímpico quizá los naranjas habían sembrado dudas a lo largo a lo largo de la pretemporada pero empiezan la competición de la liga eva con muchísima fuerza Guillermo nos queda repasar el femenino victoria para los dos representantes 6-1 lanzarote ante la garita y victoria por dos tantos a uno del puerto del Carmen ante el cardones cardones correcto luego hablamos de la preferente que luego hablamos venga falta favorable al Villa Santa Brígida perfil derecho la va a poner Rodo con pierna izquierda hasta que es un poquito más cerquita no, finalmente va a ser Yerim que se ha encargado de botar todas las acciones a balón parado y un buen golpeo con pierna derecha y en este caso es algo más fácil de defender porque el balón va a ir con Roskita hacia afuera y está Rosmen como siempre en la corta va a ser Yerim el que ponga el cuero ojo el balón la corta bien Rosmen se le escapa despeja el capitán será saque de esquina para el Villa de Santa Brígida que va a poner el balón en movimiento por mediación de Rodo está el 2 al número 10 del conjunto de Santa Brígida vamos a ver si marca jugada un brazo arriba el balón que está un poquito fuera le dice el asistente que lo meta dentro del área correspondiente será cuero para Rodo Rodo jugando por dentro descarga a su compañero la pone al segundo palo puede salir Rubi Mano ojo el balón la atrapa bien ahí falta puede haber falta hay falta se queja Rubi Mano y hay falta sobre Rubi Mano Fernández que se duele esperemos que uff están pidiendo no sé si ha sido a rodillas mira que la ley de Murphy hoy no está Alex está Leo en el banquillo y parece que la caída ha sido fea eh Guille madre mía esperemos que no sea nada esperemos que haya sido solo el golpe porque me han armado un poco la los gestos de Raúl que llamaba rápidamente la asistencia si es golpe en principio no será nada pero espero que en el apoyo no haya sido el tobillo está Leo calentando sí calienta Leo calienta Leo por precaución también evidentemente y vamos a ver muy mala suerte si pasa algo de la Unión Deportiva Lanzarote Miguel Gómez Kevin Cabrera ahora vamos a ver qué pasa con Ruimán pero sí que es cierto lo que tú dices esos gestos de Raúl el tiñosero avisando rápido a las asistencias no aparte se levanta de momento se pone de pie está parcialmente cojeando Ruimán y vamos a ver vamos a ver si puede continuar tobillazo parece si parece que se le ha torcido el tobillo la verdad que los saltos son muy peligrosos es que los apoyos aquí es imposible si sobre todo cuando salta es que tampoco vas a mirar donde apoyas bueno parece que se recupera Ruimán Fernández y que no va a haber ningún tipo de problema juega la Unión Deportiva Lanzarote minuto 33 de esta primera parte sigue ganando el conjunto rojillo 1-0 por mediación de Josepérez que anotaba ese primer tanto para el conjunto de Jero Santana y también le recordamos a los oyentes antes de seguir con la retransmisión que todo esto está siendo posible gracias a Zafiro Tours es agencia de viajes situada en la calle Libertad en Tías teléfono de contacto 928-834014 para todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones de ensueño también la clínica Omega que colabora con la casa situada en la calle Recife en la calle Gómez Uya número 70 esa clínica oftalmológica en Lanzarote especializada en medicina y cirugía ocular y en el plano alimenticio pues la mejor empresa dedicada a la distribución al por mayor de productos cárnicos ojo en la tía de Nico o a dónde a yo sí gol de Nico González anota el segundo anota la unión deportiva Lanzarote creo que estoy viendo a Ruimán perdón haciendo algún gesto de que no sé si podrá continuar de momento Leo Aprieta pero la unión deportiva Lanzarote que por mediación de Nico González anota el segundo del partido y deja más o menos encarrilado el choque minuto 34 de la primera mitad Ayos y Nico 2 Villa Santa Brigida 0 la verdad que muy buena jugada de nuevo de la unión deportiva Lanzarote también otro balón filtrado otro balón que llega a banda juega individual de Ayose centro atrás la disputa y la pelea Rosmen en Quevedo toquecito a su compañero Nico que no perdona fusila buen gol de la unión deportiva Lanzarote que cobra una ventaja muy importante antes de finalizar el primer tiempo y hablaba de esa empresa dedicada a la distribución de carne situada en la calle Trinquete número 11 justo detrás de la policía nacional diversos canarios como buen argentino un buen asado para Nico González y también a Humano Pesca Sol elaboramos pescados a Humano Secos y Salados en la calle Trinquete número 9 en Puerto Naos así que sigue rodando el cuero mientras comentamos todo esto y venciendo la unión deportiva Lanzarote 2-0 y la verdad que sigue jugando bien sigue jugando muy bien la unión deportiva Lanzarote con muchísima movilidad tanto de Gopar como de Juanma le están dando mucha continuidad a la pelota esa velocidad necesaria para que los jugadores de banda tengan opciones para encarar ahora se le queda la pelota enganchada en un charco también es que madre mía que cosa estamos hablando de que hay una temperatura cercana a los 30 grados y el campo está encharcado como si fuese venidor con la gota fría es llamativo ese calor de muerte en Lanzarote y está campo inundado no se puede la verdad que una cosa no se ha mentido juega la unión de por día Lanzarote la gana Santi tira la ruleta la ruleta puede haber falta ahora sí que es falta distaje empresa de distribución y comercialización de aguas minerales bebidas y alimentación en la calle en la barriga de Tenorio en Arrecife y fabricantes agua viva también se dedican a la pintura en general exterior interior vanices y lacados teléfono 651-146-748 donde puedes llamar y te dicen el presupuesto sin ningún tipo de compromiso y los jugadores de la unión de por día Lanzarote pues de seguir así y de conseguir la victoria pues se pueden ir a comer también al restaurante a Catife en frente de la iglesia de la Villa desde más de 40 años haciendo comida típica canaria y también cocina internacional será cuero para el Villa ojo está Rodo con pierna izquierda que se encarga de este tipo de golpeos cerquita de la frontal del área no finalmente le deja a su compañero a esta Ruyman bajo palos la barrera espigada del unión de por día Lanzarote el balón que se va por el IVA del travesaño sin ningún tipo de problema muy difícil hacerle gol a Ruyman desde esa distancia es gran portero en esos balones directos en esos balones parados gol del Taiche Guille muy buenas noticias de los de José Manuel Morán se adelantan frente a la estrella y conseguirían de esta manera sus primeros puntos en la intrisural preferente recordar que también ayer el unión de subida y Zaca ya ha derrotado en su visita al Becerril por un tanto a cero gol de Lionel que precisamente había sido también el autor del gol la semana anterior contra el Cuyo Deportivo Taiche pues de la unión de por día Lanzarote quedan siete más el añadido para la conclusión de esta primera mitad juega Omar Vázquez para Camacho ahí está el lateral de la unión de por día Lanzarote para copar copar de primeras para Omar Vázquez luego para Camacho triangula en la zona de creación el conjunto rojillo la guardia de José Pérez mete por dentro para Camacho Camacho de primeras que bueno el balón de Camacho para Nico que no mete el pie se anticipa bien Ubay Ubay hacia atrás para su compañero ahí está el número 5 Raúl que intenta hacer para Jonay o Ross casi Ross mira que es lo intentó pocos jugadores hubieran ido a pelear esa pelota pero casi la coge es increíble increíble lo que pasa es que también la experiencia de Jonay el ex Delta Maracete que llegó al equipo al equipo Gran Canario después de esa segunda de esa segunda jornada salía el equipo campeón y llegaba al Villa de Santa Brígida Biop claramente que se iba a la pelota pero Ross la pelea la verdad es que espectacular el delantero rojillo le va a poner Nico González con pierna izquierda se la saque de esquina para la unión de Purina Zalota el balón que va al corazón del área ojo Raúl que la remata con la testa aunque el balón no consigue coger fuerza tiene que pelear bien Camacho Camacho para Llosa Llosa que guarda el cuero es importante no perder la puede haber falta no la da señal al colegiado ojo que estaba en su campo ojo porque se puede plantar uno contra uno llega bien Camacho ahí está Rodo Rodo que se la coloca a la izquierda afuera vaya ocasión que acaba de tener el Vía de Santa Brígida yo sé que perdía ese cuero Camacho que intentaba llegar la verdad que también me llamó la atención poquísima gente en la zona detrás de la unión deportiva no, no, pero es un fallo de Ayose clarísimo creo que tiene que tener cuidado con esas pelotas le discutía a Jero la acción con toda la razón porque el tiño cero a riesgo de una pelota que no tiene que hacerlo es un exceso de confianza que él tiene que seguir a lo suyo creo que Jero se enfadó con Ayose esperemos que no se repitan esas pérdidas porque son la única opción que tiene hasta el momento el Vía de Santa Brígida no tiene juego elaborado no tiene juego directo la unión deportiva de Lanzarote se está imponiendo en todas las facetas colectivas y creo que solo un error de este tipo puede facilitar el gol de los Blancanarios sí, la verdad que un error de la unión deportiva o un acierto en un saque de esquina o así porque de momento el juego elaborado muy poquito porque es el Lanzarote que tiene constantemente el cuero Javier Nico González para Adrián Chindo intenta meter muy largo ahora muy largo para Ale Fuentes pero que bien calculó el agua hay que ser experto en temas hídricos porque tienes que calcular cómo va a botar el balón que se queda clavado evidentemente sale el Villa se intenta estirar un poquito el equipo de Gran Canaria el equipo de Johnny Morales pero de momento bastante segura la unión deportiva de Lanzarote en la zona de atrás a excepción de esta última jugada poquito peligro el que ha tenido que solventar Ruimán Fernández y también te recuerdo Robert que si quieres cualquier temática de fiesta puedes acudir al fiestón en la avenida de las palmeras en Costa Teguise comercial Teguise Green número 8 para todo aquello relacionado con la parte lúdica que todos tenemos y también si has tenido algún tipo de problema indemnización directa sobre todo hay que recordar que sólo cobran si tú cobras ya han resuelto más de 10.000 casos y en este caso se encuentra en la calle Ruperto González Negrín número 18 en Arrecif así que si has tenido cualquier tipo de inconveniente indemnización directa será falta para el Villa de Santa Brígida comentabas tú que esto era el problema Guille y esto sí que realmente es el problema es una faltita de nuevo al borde del área Raúl intenta participar el árbitro señaliza esa falta y ahora de nuevo un balón muy peligroso en contra de la Unión Deportiva a lanzar hoy vemos ahí como coloca la barrera la verdad que una barrera casi dentro del área justo justo encima de la línea está Camacho está Gios está Raúl está Juanma y también se encuentra Rosmen Quevedo Ruimán coloca a sus compañeros le dice que un poquito para la izquierda que se mantengan ahí firmes de momento Ruimán que ocupa su palo el palo largo ojo el disparo que puede coger portería medio bien los puños a Ruimán para no tener ningún tipo de problemas y será cuero para el Villa Santa Brígida la guarda bien rodo que deja que salga el balón por la línea lateral se la saque de banda para el Villa Santa Brígida cuando alcanzamos ya el minuto 42 de encuentro está todo muy de cara para llegar al descanso de esta manera el 2-0 es un gran resultado y además justo yo creo en función de lo que hemos visto en esta primera mitad es Rosmen el que despeja con la testa se la tenemos de banda para el Villa de Santa Brígida la va a jugar ya en corto para rodo ahí está rodo con la pierna izquierda seguramente uno de los jugadores más activos del conjunto de Gran Canaria el que tuvo esa última opción la pelea a Jose Pérez la gana bien saltita le pitan a los niños porque no era y salía como volador también Miguel Gopar Nico también estaba aquí en esta banda estaban en un contraataque muy claro pide una falta buena la verdad que así como tú dices faltita faltita que va a poner en movimiento el dorsal número 6 y le permite de nuevo otro balón parado peligroso al Villa de Santa Brígida será el cuero siempre hace lo mismo hace el amago fuera de juego se meta pero al final no está saliendo muy bien porque siempre se meten fuera de juego ahí está Rodo Rodo que intenta tirar el recorte para la pierna izquierda despeja bien con condudencia la unión de Prudida Anzarote la guarda ya Ubay en zonas centrales Ubay que pide algo de movimiento pero hay un poco el movimiento del Villa es Eli para Rodo Rodo tira el control con la pierna izquierda se arroba bien en este caso Adrián El Chino este para Nico Nico intenta guardar el cuero hay falta sobre Nico ojo ojo porque ahí agarrón pide cartulina amarilla algún integrante de la unión de Prudida Anzarote pero de momento en el apartado de tarjetas me parece que está muy bien el árbitro lo hemos comentado ese tipo de faltitas si en el momento que sacas una te van a pedir ya 15 yo creo que a diferencia del último partido aquí contra el Paso que condicionó mucho pues esa primera tarjeta de Hamza en el minuto 10 creo que el árbitro lo está llevando la parte disciplinaria muy bien y eso favorece el juego y favorece que los jugadores también pues se empleen con menos energía creo que el señalar falta no implica que todas sean de tarjeta y en este caso lo está llevando muy pero que muy bien dos minutos añadido minuto 44 y 7 segundos y vemos ahí al delegado de campo a Clemente como le indica Jero que serán dos solamente por esa lesión de Ruimán Fernández y por ese también parón para beber agua esa Josepérez el que busca Rosmen la gana bien la zaga del Vía Santa Brígida ahí está Juanma Juanma con pierna izquierda buscando para Alefuentes ese sí que puede ser ese sí que puede ser ese sí que puede ser pero también tengo una cosa Robert lo que hemos comentado en caso de duda yo prefiero no sacar yo también no sacar para que el juego sea más fluido porque si no repito en el momento que sacas una se abre un poco la veda esta puede ser de hecho para mí es pero repito prefiero un árbitro que acurse de sacar pocas tarjetas que no se yo creo que Alexis Javier Vega está actuando bien creo que como tú dices yo prefiero que no la saque creo que aparte que no es una entrada con malevosía es una entrada dura pero no es una entrada exacto que tenga maldad yo no veo como maldad el jugador intenta anticipar y Alex protege bien la pelota Juan Raúl ahora se equivoca intenta buscar a su compatriota su vecino prácticamente de puerta José Pérez es el Villa que intenta salir pero que partidazo de Miguel luego pare que partidazo está en todos lados aparece en ayudas defensivas se incorpora en ataques la verdad que partidazo de esas son las cosas que me dan a mí peligro esa presión cuando el Villa adelanta la presión y los dos centros empiezan a pasarse la pelota dentro del área más que nada porque el campo está muy mal no solo por eso sino que también es favoreces que el equipo salga creo que algún desplazamiento para Ale Fuentes el juego de Ale Fuentes que se mete en la portería en la meta de Jonay ahí está Ale Fuentes tirando el recorte el balón para Rosmen puede hacer el tercero la unión deportiva llega justito Rosmen intentaba notar el tercero el conjunto de Gero Santana que bien que bien está jugando muy bien muy bonito y además con todos los jugadores a un nivel muy bien todos los jugadores a un nivel altísimo este balón ahora que corta Juanma muy atento en la primera presión los dos centrales muy ordenados Camacho sin darle opciones al ex de la unión deportiva de las palmas pues Jeremy Vitancor ya yo se llegaba Rosmen intentaba rematar también ese gol jugando de primera muchísimas veces del balón moviéndose con muchísima velocidad y después como no con la calidad ojo ahora ojo para dentro del área que está en todos lados mi presente el jugador de la unión deportiva te pide mano va a ir córner y prácticamente con esta nos iremos al descanso y antes de eso les recuerdo Robert bueno tú ya la vuelta te pide un poco lejos pero bueno la vuelta al cole y también todo lo relacionado con hogar y con tecnología en Whorten con financiación hasta 40 meses en el centro comercial Algana y también en el Dayland va a ser Josep Pérez que ponga el cuero será la última jugada de la primera mitad ahí está Ayose con pierna derecha marca jugada mano arriba el 21 la va a poner con Rosquita hacia afuera se aparece Rosmen ojo el remate que para donde Jonay Raúl Raúl que intentaba con la testa meterla en la escuadra de Jonay que sacó una mano buenísima el exportero del Tamaraceite que al final decidió tomar la decisión de salir del conjunto que disputó el año pasado playoff y que estuvo muy muy cerquita del ascenso segunda B y será de nuevo saque de esquina para la Unión Deportiva de Lanzarote va a ser Nico con el 10 a la espalda se le queda corta a Nico González cuando en este preciso instante el colegio dice que no tipo para más jugadores a túnel de vestuarios jugadores a descansar 2-0 de momento para la Unión Deportiva de Lanzarote gol de Ayosep Pérez gol de Nico González dejamos 15 minutos que descansen y volvemos en la segunda parte para contarles todo lo que ocurra en este partido que de momento está muy de cara para el conjunto de Gero Santana bienvenidos de nuevo a la Ciudad Deportiva para hablar de esta segunda mitad ya están los jugadores sobre el terreno de juego damos la bienvenida evidentemente a todos aquellos oyentes que nos siguen a través de Radiomarca y a través de Lancelot Radio y también a los telespectadores que nos siguen aquí en Lancelot Televisión con malas noticias de momento para empezar la segunda parte entre comillas porque también será el debut de un jugador pero que se produce por la lesión de otro Ruimán Fernández tuvo que abandonar el terreno de juego y ya vemos a Leo Robert con el dorsal número 25 a la espalda que debutará hoy como jugador de tercera división como jugador de la Unión Deportiva de Lanzarote y a ver si nos podemos enterar de finalmente que le ocurrió a Ruimán de momento el cáncerbero ex de la Unión sulleza que ha tenido que retirarse sí malas noticias en el aspecto de la lesión de Ruimán Fernández pero la verdad que muy buenas en cuanto al debut de un jovencísimo Leo que hace su primera aparición en un equipo de tercera división en la Unión Deportiva de Lanzarote es su apuesta personal él no quería jugar en otra categoría que no fuese la tercera confía en sus posibilidades y la verdad es que estamos ante uno de los mejores porteros o por no decir el mejor portero en categorías inferiores en la isla de Lanzarote cuando las cosas se hacen bien Guillermo al final tiene su fruto recordamos en la temporada anterior y hace dos que la Unión Deportiva de Lanzarote viajó en algún encuentro sin segundo portero a algunos de los desplazamientos fuera de la isla de Lanzarote en este caso la Unión Deportiva de Lanzarote ha fichado a tres porteros circunstancias personales de Alex le impiden estar hoy aquí la lesión de Ruimán permite que debute Leo y al haber hecho muy bien las cosas la Unión Deportiva de Lanzarote tiene un portero de garantías en la ciudad deportiva yo la verdad que no no he visto jugar a Leo pero o lo he visto muy poquito y me han hablado muy bien es que el año pasado bueno yo recuerdo un vídeo que se hizo viral en las redes sociales en esa victoria de la orientación marítima en Las Palmas ante el conjunto amarillo en la juvenil división de honor minuto 96 y Leo regateando delanteros dentro de su área creo que es un portero que demuestra confianza en cada una de sus acciones juega bien con los pies y vamos a ver como ojalá tenga suerte en estos primeros minutos hombre la verdad que tiene una planta terrible terrible fino alto se ha producido también un doble cambio en el Villa Santa Origia ha entrado precisamente el que tocaba el cuero ahora ha entrado Padrón con el 2A número 14 y también Cristian que se incorpora a la medular en principio parece que va a utilizar un 3-5-2 e intentará meter dos carrileros como son Padrón y correcto y Peri que se va a acostar en la banda derecha así que de momento una pequeña modificación táctica del Villa Santa Origia evidentemente obligado por el resultado 2-0 recordemos el primero Dayosé Pérez el segundo Nico González que deja la contienda muy a favor del conjunto rojillo pero no solo por el resultado sino por el juego porque lo comentábamos fuera de micrófono Robert de momento y esperemos que se mantenga así el Villa Santa Origia en la primera parte pues inquietó muy poco la portería de Ruimán la verdad que bueno ahora se está intentando sacar el dominio que durante toda la primera parte tuvo la Unión Deportiva de Lanzarote primer acercamiento con peligro en este minuto 12 segundos que van de esta segunda de esta reanudación de esta segunda mitad como tú decías incorpora dos jugadores jóvenes procedentes del del Villa B del equipo filial Gran Canario y le da oportunidad en estos dos minutos algo tenía que hacer desde luego Johnny Morales porque no no estaba su equipo en condiciones de acometer una segunda parte con las mismas con las mismas expectativas creo que modifica el sistema da entrada a dos jugadores con empuje seguramente que esa juventud ese desparpajo que puedan demostrar los dos chicos puedan aportar algo positivo al equipo y esperemos que no se transforme en oportunidades de peligro en contra la Unión Deportiva de Lanzarote Juega el Villa Santa Origia en campo propio buscaba en largo ahora el conjunto de Gran Canaria para intentar salir de la presión de la Unión Deportiva de Lanzarote y fuera de juego estaba metido en posición antirreglamentaria Betancourt cuando usa el número 11 a la espalda se queja Santi pero parecía bastante clara la posición antirreglamentaria del atacante de Santa Brígida juega ya Omar buscando en largo a Rosman Rosman la gana con la cabeza salta como va y sigue peleando Rosman que ve que puede ganar ese cuero la pelea Rosman ahí nada pero bueno pita falta porque es un salto limpio evidentemente Rosman es más grande y la toca pero no mueve los brazos no salta con los brazos arriba ahí se disculpa no acepta perfectamente el jugador del Villa y se levanta sin ningún tipo de problema Raúl creo que bueno la mayor envergadura de Rosman le penaliza en esta acción sigue el cuero en movimiento en la ciudad deportiva la gana bien Raúl Raúl para José Pérez el juego que puede montar la contra de la Unión de Prudida Anzalote y llega forzado a José la gana bien en primera instancia el Villa Santa Brígida sigue peleando el balón Gopar es Camacho el que llega a la ayuda defensiva hay falta hay falta sobre Miguel Gopar qué partidazo Gopar qué partidazo junto con Ale Fuentes los dos mejores jugadores de la primera mitad pero el Villa está más intenso ya está ganando los duelos en el centro del campo la primera parte estaba pagado la verdad que no como tú bien decías se ha colocado con defensa de tres ahora mismo dos carrileros una especie ojo Ale Fuentes que se puede meter dentro del área Robert perdona porque ahí está el ex de Luño Suñez que bien lo ha hecho gol gol de la Unión Deportiva Lanzarote nuevamente que le llegó el balón al costado izquierdo Ale Fuentes que bien lo hizo cómo la pisó cómo la envolvió para cedérsela a Nico González que anota el segundo en su puerta particular minuto cuatro de la segunda mitad la Unión Deportiva Lanzarote que pone la puntilla Unión Deportiva Lanzarote tres Villa 0 la verdad que una sensacional jugada de nuevo del interior lanzaroteño que se está haciendo un partido como para entregarle el vídeo al representante la verdad que una acción individual preciosa con pisada una especie de cuerda palón pierna izquierda atrás para que Nico González se ponga nervioso madre mía qué remate más bueno del argentino para hacer el tercero y prácticamente sentenciar el partido porque la poca bueno la intensidad con la que con la que había salido el Villa esas ganas que sale del banquillo del descanso con intención de remontar ese acercarte al marcador recortar diferencias intentar remontar el resultado pues este gol yo creo que les va a pagar de forma y manera definitiva golazo de la Unión Deportiva de Lanzarote qué buen partido estamos viendo en el día de hoy en la ciudad deportiva con una Unión Deportiva de Lanzarote muy superior a su rival y de momento 3-0 en el electrónico ahora sí que sí Robert seguramente con este resultado tan holgado puede ser una buena opción para ir viendo por ejemplo a Day López en el terreno en juego para que poco a poco vaya acoplándose a la institución rojilla dar minutos igual a jugadores que han participado poco como el caso de Toñito también que yo creo que Jero se maneja muy bien en los códigos del fútbol creo que va a ser los primeros minutos de Toñito en esta liga creo que es un momento propicio además que es un jugador que no tiene por qué desentonar en ningún momento pero tiene calidad de sobra para que bien Leo que atento la verdad en ese balón largo muy solvente en todas sus acciones en las dos que ha tenido el portero que está debutando en la Unión Deportiva de Banzarote eso es la verdad que esa seguridad que transmite es importante para la defensa porque estaba súper atento Raúl le sobrepasa la pelota llega el delantero Santi Domínguez del Villa en carrera y es Leo el que fácilmente y con tranquilidad ataja el balón sigue el Villa Santa Bríjida en posición del balón es a Dios el que llega a la cobertura defensiva se equivoca ahora Dios con el balón de padrón dentro del área llega bien o mal en la cobertura defensiva la zaga rojilla que despeja el balón a córner y uno más que también me está gustando el día de hoy al igual que comentaba que en pretemporada esperaba un poquito más de él creo que en los últimos partidos está denotando esa seguridad está demostrando esa seguridad que es necesaria y además lo que me gusta es que no tiene complejos para golpear cuando hay que golpear cuando la cosa está apurada como es el caso pues no comete tampoco muchos errores la zaga bien Leo ahora con los puños pide a sus compañeros que salgan de su área del área pequeña además siempre lo veo que ya me lo habían comentado siempre adelantadísimo es casi un libero y mandando ordenando la verdad que el chavo no parece que tenga 19 años no es fácil debutar además y a la gente que se lo está diciendo cuidado que no son jugadores tampoco que de su edad sino jugadores que llevan muchísimos partidos en sus espaldas en la tercera división y está organizando esa defensa y la verdad que unos primeros minutos muy interesantes del portero lanzaroteño pega ya uy el cañito que le tiraba Miguel Gopar la roba bien Ayose no hay falta sigue Ayose con el cuero para Gopar Gopar de primera para Romen Romen descarga con la izquierda nos pone el paso la corta bien la zaga del Villa es padrón el que recibe falta de Gopar será cuero para el Villa Santa Brigia y en Raúl de primeras buscando a Gopar meter la cabeza a la testa Peri el cuero no tiene dueño estamos viendo de momento muchas interrupciones en esta segunda mitad ojo el caño ahora de Santi es bueno no tira a la pared ojo que puede llegar hay falta sobre Rodo y este sí que la va a señalar como cartulina amarilla para Raúl primero hemos estado del partido el central de la unión de la portada y esta sí que puede ser sí es una falta porque aparte corta la progresión de Rodo que iba a hacer una pared con los mejores minutos del Villa en este partido parece que el tercer gol ha espoleado aún más ese arranque que había tenido en el inicio del segundo tiempo del conjunto gran canario y se está acercando con peligro así que es cierto que la unión deportiva de la zarote ha perdido un poquito el centro el centro del campo creo que tiene que volver a sentarse Miguel Gopar más cerca de Juamba para volver a establecer esa primera presión intentar llegar un poco más ordenados la modificación del sistema del Villa Santa Brígida también obliga a Jero desde la banda a ajustar pequeños detalles están haciendo dos contra uno a Jose todo el rato también en aquella banda que va a generar ese dos contra uno el tener un lateral más profundo y quedarse solo con tres jugadores atrás esos pequeños ajustes que se irán produciendo con el paso de los minutos creo que va a ayudar a que la unión deportiva de la zarote vuelva a coger el control del partido será falta favorable al Villa Santa Brígida y está cerquita de balones Betancore que va a golpear con pierna derecha ojo el balón que va por encima de la portería de Leo que había tapado además bien el ángulo había posibilidad de que ese balón entrase nunca incluso cogiendo portería será cuero para la unión deportiva de la zarote vemos a Leo como le pide a sus compañeros que salgan ahora vemos también una presión algo más adelantada del Villa Santa Brígida que va a tener que golpear buscando entiendo que a Rosmen se junta a Nico se junta a Lefuentes cerquita del 9 de la unión deportiva de la unión deportiva de la zarote ahí está Leo golpea larguísimo con pierna derecha buscando al propio Rosmen Rosmen que la cuerpea la gana bien el cuero que bota en campo del Villa Santa Brígida la roba bien Rosmen para Jose a Jose intentó con la zurda el jugador en rojillo buena mano de Jonay abajo será córner para la unión deportiva de la zarote sí la verdad que una acción que gana Rosmen de cabeza que pelea Nico que le cae a Jose y un buen tiro del tiñosero desde más allá del semicírculo del área grande que permite un nuevo saque de esquina a favor de la de la unión deportiva de la zarote será el propio Ayose el que ponga el cuero con la pierna derecha ojo el balón que va cortito el primer palo se quedó un poco corto la despeja bien sin problemas Eli que se tuvo que tirar en plancha para enviar de nuevo ese balón a saque de esquina minuto 10 de esta segunda mitad 3-0 Ayose y Nico por partida por partida doble ojo Ayose que la pone para Rosmen el balón que se va por encima del travesaño el portero el portero medio campo medio campo Bueno es que me han dicho la verdad que me gustaría verlo Me gusta esa gente con personalidad a mí me gustan los jugadores que tengan su personalidad y creo que eso habla muy bien de Teleo el córner a favor de la unión deportiva lanzar a Teleo casi pisando el círculo del centro del campo Es que me han comentado que si lo metiese en un equipo de tercera de jugador no les entonaría nada La verdad es que con los pies es una de las cosas que a él le gusta y le gusta y comentábamos antes esa aparición estelar en el vídeo la verdad que se hizo viral porque la orientación marítima ganando por primera vez en el anexo de Gran Canaria la juvenil división de honor de Las Palmas con el tiempo prácticamente cumplido seis minutos de descuento regateando a los delanteros intentando quedarse la pelota Ahora hay falta sobre Ale Fuentes de momento repito sigue el partido cómodo para la unión de Prudina Azadote este 3-0 y le otorga todas las posibilidades al conjunto rojillo de sumar su segunda victoria y ojo porque Robert mirando un poco el bagaje y lo que comentábamos la importancia de ganar para hacer buenos los empates ahora mismo si se cerrase con victoria que es lo que apunta todo con victoria rojilla estaríamos hablando de que la unión de Prudina Azadote no sabe lo que es perder en un mes y medio y se convertirían faltan los resultados de esta jornada solo hay tres equipos que no hayan que no hayan perdido todavía el Tamar Aceite era un Deportivo de Lanzarote y no recuerdo ahora mismo cuál es el otro Marino no Marino ha perdido la semana pasada otro ojo ojo para que está dentro de la área Ale Fuentes Robert ahora repasamos estos datos tan interesantes falta uno falta un equipo que sería junto con la unión deportiva Lanzarote ahora mismo Tamar Aceite y otro más no recuerdo exactamente cuál es el otro seguramente lo verás tú el paso del tercer equipo lleva un partido menos pero sí que es cierto que los tres que ha jugado han sido dos víctores un empate entonces se convierte en el equipo que mejores sensaciones o de los equipos en mejores sensaciones están dando en esta tercera división minuto 12 de esta segunda mitad ojo el balón bueno la saca Jonay de momento también sigue el 0-0 en Geneto entre el Tenerife B y el Santa Úrsula empate 0-0 también en los cristianos entre el Club Deportivo Marino y el Atlético Paso y en el día de ayer como comentaba mi compañero Roberto perdón en la jornada del jueves 4-2 ganó el San Mateo al San Fernando 0-2 el Unión Puerto ganó en casa del Unión Viera 0-2 también el Tennisca ante el Buzanada 5-1 el Club Deportivo Vera le endosó al Guimar y 2-0 el filial amarillo que cerró una victoria ante el Atlético Tacoronte ahora mismo la unión de la Unión de Buzanazarote se situaría francamente bien repito sumaría nueve puntos y estaría ya cerquita de los puestos de cabeza juega padrón en largo buscando para Betancor ganando Mar Vázquez la segunda jugada que hay a Santi Santi por dentro para Betancor Betancor que tira el tacón llega un camacho ahora en la ayuda defensiva ojo Leo que el balón es complicado le tira el recorte sin ningún tipo de problema golpeará con pierna izquierda para Dios se pere la peña tribulga como es que es un espectáculo porque regatea al jugador dentro del área chica la verdad eso no lo va a cambiar el entrenador que lo ponga sabe que lo va a hacer y si lo pone es con esas consecuencias creo que es una de sus características ahora es felicitado por Raúl también aplaudido por Jero y la verdad es que consigue sacar un muy buen balón a Jose que permite la continuidad del juego de su equipo juega de fuentes por mano izquierda que dice que el librante está haciendo que buen balón al corazón del área ojo a Jose que puede hacer el cuarto que parada de Jonay pita falta eso no falta nunca hombre o en todo caso un poco del defensa no puede ser falta la verdad que sensacional de nuevo Alex Fuentes que bien que balón que increíble balón mete y muy bien llegando a Dios en segunda línea incorporándose desde la banda delantero la verdad es que la unión deportiva lanzarote vamos a ver si somos capaces de a lo mejor no en esta retransmisión pero a lo largo de la semana de darle el valor que tiene porque no solo está ganando sino lo está haciendo con un juego la verdad es que muy brillante y Jonay es un gran portero Jonay la verdad es que no va a pasar mal este año del Villa porque es un portero para mí de los top de la categoría claro y es que es el actual es el actual campeón de Liga viene de la Unión Deportiva Tamara Aceite que fue el ojo eh ojo porque no se capitaba amarilla tenían penalti los jugadores del Villa Santa Brígida el balón parecía que le pegaba a Omar Vázquez en la mano parecía que estaba pegada creo que le está diciendo Omar que la tenía pegada al cuerpo y el árbitro pues en este caso el árbitro está muy cerca que a Peri le saca amarilla a Robert por esa protesta sinceramente eh y bueno no soy dudoso yo a la hora de hablar de ese tipo de cosas creo que que Omar tiene la mano pegada que pegada lo está diciendo el propio jugador y realmente el árbitro está tan cerca que debe pensar lo mismo que opino yo porque el árbitro está escasamente a a tres metros de la acción ve con claridad la jugada y no la señaliza mira Toñito ya Toñito Rami va con pocas ganas de calentar está Rami todo lo contrario que Toñito que va con unas ganas enormes también está Itami Yevri ya haciendo ejercicios de calentamiento parece que son los tres jugadores elegidos hasta el momento quedándose sin participar salvo que haya modificaciones Adai Adai y Josito Adai, Josito y Hansa serían los tres jugadores que no y una vez más Jero vuelve a cumplir los códigos del fútbol creo que hace bien cumple bien los plazos de la incorporación de un futbolista y le da los minutos que se merece por el trabajo realizado a Toño Toñito que estoy seguro que será el primer cambio seguramente aparte que está trabajando fuerte y también es un partido y por galones también yo creo que en este tipo de partidos ya fue creo recordar que fue contra el Santa Úrsula que tenía el cambio preparado de Toño y por y por esa expulsión de Josito tuvo que modificar y darle darle minutos a Raúl pero pero sí que es cierto que tenía el cambio de Toñito preparado ya en la primera jornada la verdad que los códigos del fútbol porque Toñito al final es un jugador que evidentemente pues no puedes por todo lo que hemos conseguido con la unión de Portilla de Anzalote y por la edad que tiene no lo tienes que medir igual que ahí también yo siempre he hecho lo he defendido y lo he defendido y yo creo que los propios futbolistas te gustan más o te gustan menos lo valoro evidentemente el que es más jovencito o el que tiene menos galones le cuesta más y todo el mundo quiere jugar claro todo el mundo quiere jugar y le cuesta más entender pero sí que es verdad que no todos los jugadores yo siempre lo he comentado no todos los jugadores son iguales no es lo mismo Rolmen que otro jugador por ejemplo en la plantilla seguramente la saca viene a José Pérez con la testa para Miguel Gopar el partido que está algo liado esta segunda mitad estamos viendo mucho barullo de momento pero evidentemente todo esto le favorece a la Unión Deportiva de Anzalote que ve como no sufre y como sale como sale la saca mira la diferencia como tira la línea rápido la Unión Deportiva de Anzalote y el Villa sin embargo ese trabajo de repliegue vuelve andando sí pero la Unión Deportiva de Anzalote yo creo que se ha desajustado con las dos posiciones del doble pivote creo que ya le pasó contra la Unión Puerto en el arranque de la segunda mitad creo que el sensacional partido que estaba realizando Miguel Gopar y el buen partido que estaba realizando Juanma pues lo acusa ahora mismo cuando no tienen participación y no tienen pelota la Unión Deportiva de Anzalote no son tanto jugadores de recuperación como si de mover el balón y de tener la pelota y al no tenerla pues el equipo está sufriendo un poquito más bien es cierto que sin claro peligro y seguramente pues sin la constancia y la determinación que para peligrar incluso la portería pero no tiene esa fluidez en el juego que había demostrado en la primera parte balón para el Vía Santa Brigida ahora no se entendieron Adiós y Camacho veíamos como la Ciudad Deportiva también cantaba ante la posesión de la Unión Deportiva de Anzalote jugada el Vía Santa Brigida que sobre todo con el tercer gol ya sí que se ha bajado los brazos porque con el 2-0 uno siempre tiene la ilusión de poder meter el 2-1 y recortar distancias el 3-0 ha sido una losa para el conjunto de Gran Canaria que en principio va a sucumbir aquí en la Ciudad Deportiva muy mal tendría que darse las cosas en estos minutitos que quedan en particular quedan 18 de esta segunda mitad habíamos como se resbalaba un jugador del Vía Santa Brigida sigue apretando Nico González y ojo porque Rami ya se acerca al banquillo y parece que va a ser el primer cambio de la Unión Deportiva de Anzalote o eso yo creo que va a sustituir a ellos va a haber algún cambio ya en la Unión Deportiva de Anzalote vos eres descabellado darle descanso a Lefuentes que ahora mismo se ha convertido para mí en una pieza imprescindible para el conjunto rugido y que además es una de las opciones que normalmente utiliza Jero darle más presencia ofensiva refrescando cualquiera de las dos bandas pero veo a ellos un poco más fuera de sitio en esta banda derecha en esta segunda mitad con la incorporación de un carrero largo le está obligando a llegar muy atrás y no está siendo tan profunda en la Unión Deportiva de Anzalote por esta banda por eso me inclino hacia que Jero va a cambiarlo Ojo Leo ataja bien ahí el portero de la Unión Deportiva de Anzalote de seguridad la verdad que sí la verdad que muy bien el joven jugador ex del Marítima el año pasado en División Or con Basilio Coco y este año pues bueno muchos apuntaban a que iba a disputar pocos minutos porque al final es por delante a Alex Martín y a Rubén Fernández que son de los mejores de la categoría y aún así pues bueno esa cosa que tiene el fútbol en esta quinta jornada lesión de Ruimán que le permite y le otorga la posibilidad de debutar a Leo y ya está preparado el cambio ya está preparado el cambio se va a incorporar a Rami y va a ser a Josep Perez el que se retire que va a saludar al árbitro del partido le va a dar la mano al señor Alexis Javier Vega y ahí está el 21 de la Unión de Puerto de Nazarote que abandona después de ese tanto que abría la lata importantísimo para el conjunto rojillo y buen partido nuevamente Robert de Ayose que suma y sigue Sí, la verdad que es gran partido y gol asistencia a gol la verdad que buena actuación del Tiño Sero creo que además es un buen cambio creo que Jero lo hace bien le da descanso hay muchos partidos en la temporada no estaba acertado en estos últimos minutos y otro compañero puede entrar y hacerlo bien Rami que ya está en el terreno de la banda izquierda será Ale Fuentes el que se acuesta aquí en la banda derecha la guarda bien Nico por dentro para Rami dijo que puede llegar el cuarto de unión de la 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 Unión en fuera de juego no era fuera de juego no parecía que estaba metido en fuera de juego así lo señaló el colegiado en este caso a través de su asistente que levantaba el banderín será cuero para el Villa de Santa Briga Robert esta es una vida vamos a repasar también un poquito comentamos en la primera parte vamos a hacer un repaso de esa tercera división de los resultados que nos dejó en esta quinta jornada en la jornada del jueves el panadería pulido 4 Unión Deportiva San Fernando 2 en la jornada ya del sábado Unión Viera 0 Unión Puerto 2 el Vera que ganaba 5-1 el Guimar la Unión Deportiva Las Palmas que se imponía por dos tantos hacer alta 40 de Joguille y por último en la jornada del sábado el Buzanada 0 Sociedad Deportiva Tenisca 2 el resto de los partidos revisamos ahora cómo están al minuto 20 la segunda parte y te los comento ahora mismo y también la preferente Robert el Unión Suya que tuvo jornada cayó derrotado el Taiche que sigue empataron empató el Estrella en el último instante de la primera mitad 1-1 para los de José Manuel Morán en Gran Canaria y ayer perdía como comentábamos al principio el Unión Suya por un tanto a cero gol de Lionel frente al Becerril y también hubo jornada Robert en la primera nacional masculina el gourmet empate de Lanzarote que debutaba en casa en Titerroy ante el balomano Cañiza Robert con victoria 3-6-2-1 buen partido de los de Jesús María Casanova el aloe plus Lanzarote Conejero completamos con victoria ante el Distrito Olímpico más 22 8-7-6-5 en el apartado de división de una plata femenina Puerto del Carmen ¡Ojo el balón a Miguel Gopar ¡Gol! ¡Gol! de Gopar ¡Qué buen balón! puso desde la banda derecha Camacho el balón que le cabía a la cabeza al 5 de la Unión Deportiva Lanzarote que consigue el cuarto para cerrar la goleada aunque todavía quedan minutos y podrían llegar más goles de momento gol de Miguel Gopar que se estrena como goleador lo estábamos comentando para mí seguramente de lo mejor del partido un jugador que tanto lo tenía en Fuertentura como hoy ha estado francamente bien y consigue su golito minuto 22 de la segunda mitad gol de Miguel Gopar Unión Deportiva Lanzarote 4 Villa 0 ¡Qué bien! es un refuerzo al trabajo de esta Unión Deportiva Lanzarote muy superior durante los 65 minutos que van de encuentro 63 minutos de partido y la verdad que merecido al partido que estaba realizando Miguel Gopar ese golito que le va a dar muchísima moral también al jugador Lanzaroteño ahora era Ramir que intentaba jugar por fuera con Adrián El Chino y se prepara ya Toñito también se acerca al banquillo para recibir las últimas indicaciones de Gero Santana y el cuarto que ya sube a la ciudad deportiva de momento victoria cómoda y además exhibiendo un gran fútbol la Unión Deportiva Lanzarote y con el 19 a la espalda ahí está el jugador lanzaroteño que saltará en breves al terreno de juego vamos a ver si hay un cambio de cromo si es Alefuentes el que finalmente se retira o si hay alguna variación táctica por parte de Gero Santana ojo que llega el Villa por banda derecha que viene a la Rami en la ayuda defensiva sigue el Villa Santa Brígida con el cuero se queda muerto va a ser Betancorre que tira el recorte en la frontal de área roba bien Alefuentes Alefuentes para Miguel Gopar que puede que partidazo la verdad que están como tanto Gopar como Alefuentes y falta sobre Gopar que partidazo que partidos está haciendo tanto uno como otro la verdad que yo los cambiaba fíjate lo que te he dicho yo los cambiaba no merece un partido exacto exacto creo que sobre todo el aplauso también de la afición de la gente mira va a cambiar a Nico otro que ha hecho un grandísimo partido y dos goles la verdad que va a debutar Toñito si no si no tengo malos datos en primeros minutos en esta 19-20 para para el ex del alta vista y entra Toñito al terreno de juego con el 19 a la espalda Nico con ese doblete se retira ya a descansar y de nuevo un break un descanso para refrescarse cortito malas noticias nos llegan desde Gran Canaria Guille segundo del de la estrella gol de Brandon 2-1 pierde el club deportivo Taichi también era seguramente es una de las plazas más complicadas sí, sí, sí pero bueno tercera derrota consecutiva los de Morán duro golpe me había ilusionado con ese 0-1 que era un poco probable seguramente en la casa de apuestas la victoria de Taichi se pagase muy muy cara porque el este es uno de los fuertes de la categoría el Taichi evidentemente no tanto de momento jugadores haciendo un pequeño descanso aquí en la ciudad deportiva refrescándose para continuar con los 20 minutos que quedan de esta segunda mitad ahí está el colegio de la contienda acercándose a los servicios de emergencia se le había caído algo y vemos al colegio no sé muy por un momento en el vestuario ¿no? Sí algo le dio Néstalí creo que es el pinganillo es el pinganillo que le está dando ahora problemas al árbitro que por cierto muy bien también a veces somos críticos con bueno un árbitro igual no está acertado lo comentamos y Alex Javier Vega muy bien sobre todo porque está manteniendo la serenidad y la calma fue capaz de pasar esas primeras faltas donde todos los jugadores siempre te piden la tarjeta y ha dicho tranquilos aquí invito yo y dedíquense a jugar y además con talante porque también le estoy viendo hablar con los jugadores creo que eso también tranquiliza y normaliza muchas cosas Sí me gusta sobre todo la administración de las amarillas creo que lo ha llevado muy bien y eso le ha permitido ese diálogo que tiene con los jugadores también ha estado acertado no se deja influenciar en las protestas tanto en el partido de Lanzarote solicitaba ese penalti como las de Villa de Santa Virgida también que pidió una pena una pena máxima y la verdad es que sobre todo en el apartado disciplinario sensacional el colegial Se retira el terreno del juego Peri entra en su lugar Heriberto recordamos también a todos los oyentes y telespectadores que esta retransmisión está siendo posible gracias a Zafiro Tours esa agencia de viajes situada en el municipio de Tías 928-834014 número de contacto también gracias a la clínica Omega esa clínica situada en la calle Gómez Huya número 70 esa clínica oftalmológica especializada en Lanzarote también a diversos canarios empresa dedicada a la distribución a los por mayor de productos cárnicos en la calle Trinquete número 11 y también a ahumados pescasol que elaboran pescado ahumado y seco y también salado distribuyen pescado congelados y mariscos en la calle Trinquete número 9 en Puerto Naus cuando veíamos otra ocasión clara de la Unión Deportiva de Lanzarote a punto de endosarle la manita al vía de Santa Brígida pero no pudo concretar esa acción en este caso Ale Fuentes vemos ahí a Toñito Robert ubicado en la media punta por detrás de Rosme en cambio de cromos salía Nico y se incorpora a Toño creo que es una posición que le puede venir muy bien al lanzaroteño creo que ahí puede entrar en contacto con la pelota no necesita porque ya seguramente no tenga la velocidad que tenía antes pero sí que puede entrar con el balón puede distribuir bien el juego a ambas bandas y creo que ahí también el trabajo de esa experiencia mira ahora cómo está haciendo la marca tapando esa línea de pase creo que esa experiencia también le puede ayudar mucho a robar algún balón lo comentábamos seguramente ojo el balón que puede llegar a Leo que bien Leo ahora rapidísimo en la salida le ataja bien el portero de la Unión Deportiva de Lanzarote lo comentábamos me parece muy interesante esta reubicación a Toñito en la media punta para protegerlo un poquito más porque seguramente en banda con este trabajo de ida y vuelta exige evidentemente pues un mejor tono físico y también en banda sabemos que la velocidad es importantísima y evidentemente uno cuando va cumpliendo años pues va perdiendo esa chispita y creo que la media punta porque la calidad la tiene evidentemente puede incluso rendir mejor qué buen balón Diego Park ojo porque la tiene Rami en la banda izquierda puede sacar el centro con la izquierda ojo el balón a Toñito Toño que le cae se molestaron qué pena qué pena porque le caía muy buena a Toñito pero Ale Fuentes que no se entendió bien con su compañero y se molestaron mutuamente cuando el balón lo tiene incombustible son todo buenas noticias para un Deportiva de Lanzarote la verdad es que hay días que ahora se equivoca Juan Marrocho sí, sí la verdad es que cuando las cosas salen bien empiezas anotando primero metes el segundo jugadores que son importante poco a poco van viendo portería sería importante también que marques el Rosmen para mantener la buena dinámica de anotación debuta Toñito jugadores que dan un paso al frente como Ale Fuentes como Miguel Gopar la zaga se mantiene muy muy estable se te lesiona a Ruimán pero tienes a Leo que también es otro por lo entero de garantías que ya de paso le haces debutar parece que en la mañana de hoy Robert se están encajando todas las piezas los dos centrales además tienen una compenetración perfecta poquísimos errores en la salida de balón pocos errores o ningún error en la parcela defensiva ahora sí que ojo porque puede llegar el gol del Villa se quedó frenado Betancourt llegó bien Camacho mira que no estaría sin ánimo el Villa le cambió el físico también a Betancourt a Jeremy Betancourt que conocíamos de su paso por toda la cadena de la cadena de la Unión Deportiva a las palmas estuvo en el filial también poco a poco fue modificando su estructura física y ahora está con un poco de sobrepeso y no llega a esos balones ojo el balón colgado anda bien Leo de momento las pocas intervenciones de Leo sobresaliente también le recuerdo a todos los siguientes testista empresa de distribución y comercialización de aguas minerales bebidas y alimentación en la calle barriada en la barriada de Tenorio en Arrecife y fabricantes agua viva aquellos que se dedican a la pintura en general exterior, interior barnices, lacados número de contacto 651-146-748 o también si quieren degustar una buena comida en el razonante Acatife en la villa justo en frente de la iglesia así que es fácil de encontrar desde hace más ya de 40 años para concluir la lista de colaboradores de esta retransmisión de Lancelot Medios y de Radiomarca Huorteng financiación hasta 40 meses sin intereses en el centro comercial Dayland y también en Argana en el centro comercial de Argana y en el Dayland en el fiestón avenida de las palmeras en Costa Teguise todo relacionado con la fiesta en ese comercial Teguise green número 8 e indemnización directa pues si has tenido algún tipo de percance en la calle Ruperto González en el green número 18 de Arrecife pues encontrarás la solución porque además te solucionan los problemas y en el caso de que no cobres la indemnización correspondiente ellos tampoco cobran así que muy interesante para tener en cuenta juega ya el Villa Santa Brígida sigue corriendo el crono 32 de esta segunda mitad 4-0 2 de Nico 1 a Jose y el cuarto de Miguel Gopar para de momento dejar esta victoria cómoda y holgada de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva ante un Villa que la verdad que desde el principio fue inferior al conjunto de Jero Santana que además cada vez me gusta cada vez me está gustando más Robert está haciendo un gran partido además en todas las líneas todos los jugadores brillando a un altísimo nivel vamos a ver si como tú decías alguna de las opciones que quedan para redondear ese marcador podría ser un gol de Rosmen o incluso uno de Toñito que ya convertiría en la mañana de muy buena perfecta la juega de la Unión Deportiva es Kiker que intenta meter en profundidad para Rodo Rodo compadrón padrón que guarda el puerto ante Camacho Camacho que le intenta robar el esférico que también da la fuente sin ayuda defensiva sigue la Unión Deportiva de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva y saque de banda para el conjunto de Jero Santana ya pues prácticamente llegando al final de este partido repito un resultado muy cómodo para el conjunto de Jero Santana y al igual que otras veces Robert vemos resultados que igual un equipo gana 2-0, 3-0 y puede ser engañoso es decir oye pues no igual no fue para tanto en el día de hoy es un resultado justo y si hubiese anotado alguno más pues no hubiese pasado nada es que es un buen meneo porque la verdad es que el Villa salvó esos primeros cinco minutos de la segunda mitad donde tuvo una aproximación más por corazón que por fútbol la verdad es que la Unión Deportiva de Lanzarote no solo ha sido superior sino que ha sido muy superior y además jugando muy bien al fútbol en muchas de las fases del partido mientras tanto sigue el 0-0 en Geneto entre el Tenerife y el Santa Úrsula y 0-0 entre el Club Deportivo Marino se ha partido en Tenerife ante el Atlético Paso así que sigue todo gana 2-0 el mensajero al Ibarra con un gol de Vianney y con un gol de Víctor Rodríguez 2-0 el mensajero ante el Ibarra y también en este preciso instante están disputándose ese encuentro entre el Gran entre la Jali y el Taparacete y el Lanzarote Villa que va con este 4-0 pero a ver si podemos rescatar también ese encuentro partidazo en Fuerteventura entre el Gran Tarajal y el Tamaraceite será falta para la unión de Portilla de Lanzarote se queja Johnny Morales también el míster del Villa del conjunto de Gran Canaria que también ha bajado un poquito los brazos que sabe que en el día de hoy no hay nada que hacer y será saque de falta será Toñito el que la ponga con el 19 a la espalda balón a su pierna derecha pide a sus compañeros que se incorporen llega Raúl llega Omar llega Adrián el Chino que ya no toda la semana pasada con la testa llega Rami Rosmen Juanma todos al remate ojo el balón de Toñito se queda corto al primer par no fue bueno el golpeo del 19 de la Unión Deportiva de Lanzarote cuando la intenta robar Gopar ahora hay falta de Miguel Gopar será cuero para el Villa de Santa Brijia que ya juega rápido aunque el árbitro le dice que estaba en movimiento el esférico minuto 34 esta segunda mitad quedan 11 más el añadido seguramente y teniendo en cuenta el buen criterio del corregiado no ha alargado mucho este partido porque está siendo un suplicio para el Villa Santa Brijia y lo único que puede pasar y además en este campo es que haya lesionado con lo cual ahora también la Unión Deportiva de Lanzarote de Robert también creo que es interesante se le ve que los jugadores tienen ganas de anotar sobre todo los de la parte de arriba con un 1-4-0 que sabes que tienes más espacio que sabes que puedes anotar igual con más facilidad pero también es momento para ser inteligente sabiendo que la semana que viene hay una jornada nueva que hay un partido nuevo y que ahora mismo ya no hay que forzar más de la cuenta incluso ahora es el momento Robert de en ese balón dividido no meter la pierna más de lo debido y esos saltos de cabeza regularlos quedan 10 minutos deja pasar el tiempo que no te metan gol protege porque no es lo mismo finalizar el partido con portería hacer lo que no en este tipo de encuentros es muy importante dar esa tranquilidad esa seguridad y como tú bien decías no entra en balones divididos no entra en discusiones que no haya tarjetas amarillas a un jorrosme porque si va a Toñito para adentro que pena ahí si le pide perdón le pide perdón a Toño sí porque era complicada pero le pasa que la tarjeta sí le pide perdón a Toñito porque Toñito si va solo o si hubiera aplicado la ley de la ventaja podría haber finalizado en gol para un deporte pero lo más importante es lo que estábamos hablando que pasen los minutos que no haya lesionados que no haya tarjetas para el conjunto rojillo la semana que viene hay un partido muy importante se mide a uno de los grandes favoritos visita el Juan Guedes de Tamaraceite y la verdad que con estas buenas sensaciones es la posibilidad de mantener a cero tu portería meter cuatro goles ante un buen equipo pues es diferente ¿no? llegar a ante uno de los favoritos de la categoría con condiciones todas y cada una de ellas favorables Toñito falta lateral a favor de la Unión Deportiva Lanzanota la que sancionaron para sacar a la Toñito ahí está Toñito con pierna derecha el balón que va colgado al segundo palo llega ahí en Joder metiendo los puños para despejar ese cuero cuando ya llegamos a la recta final quedan ocho más el añadido para la conclusión de este partido que han podido seguir a través de Radio Marca a través de Lancelot Radio y también a través de Lancelot Televisión para todos aquellos que no hayan podido acudir en la mañana de hoy a la Ciudad Deportiva pues pueden ver diferidos esos goles a través de la televisión local de Lanzanota juega ya en Rami Rami guarda el cuero puede haber falta sigue peleando el ex de la Unión Sur Lleiza también poquito a poco tiene que ir ganando confianza en el conjunto rojillo ya tuvo la primera intentona del curso pasado no encontró su sitio en la Unión Deportiva Lanzanota y esta es su segunda intentona ojo Rosmen que sigue apretando la alegro de Rosmen es impresionante 39 años y la roba y la roba y ojo porque puede meter Rosmen el disparo era bueno pero mira como es una barbaridad es una barbaridad como repliega minuto 82 4-0 38 años o 39 impresionante a mi se me acaban los elogios sinceramente antes hablábamos de que podía redondear una gran actuación con un gol ojalá y la recontinuidad a ese que marcó la semana pasada que era que responde primero en su cuenta anotadora esta temporada pero la verdad no me cansa de repetirlo para mi en el equipo son Rosmen y demás por eso cuando comentábamos la llegada a Day no lo va a sentar es imposible porque es un jugador que te da muchísimo y además yo creo que lo va a hacer mejor fíjate que cuando participe a Day va a hacer mejor a Rosmen va a estar más cerca del área va a tener más opciones de remate y va a generar muchísimo más para la Unión de Portilla López goleador y luego es un jugador que tiene muchas cosas no es tan muy puro como Rosmen por condiciones aunque sí es un gran rematador de cabeza pero lo puedes acostar lo puedes meter en una media punta lo puedes seguramente utilizar en una dupla dos delanteros claros una banda podrías ponerlo porque es un jugador que luego también tiene recursos para jugar fuera del área y es un buen jugador pero los jugadores pueden encajarse siempre en cualquier lado del campo falta favorable al día de Santa Brígida vamos a intentar mantener la portería a cero que sería importante a nivel anímico y sobre todo para Leo juega el Villa en banda derecha por centro lateral que viene a seco Raúl ahora en el segundo palo ahora el cuero que lo tiene el Villa el disparo que pasaba directamente fuera Eli el que golpeaba y de momento Robert sigue empate ¿no? Tendré IFB acaba de marcar acaba de marcar Borja la arena acaba de hacer el 1-0 para el conjunto de Leandro Cabrena Maciño que se va a poner también muy arriba en la clasificación de esta tercera división el filial Chicharrero los filiales siempre correosos tanto el de la Unión de Periodas Palmas como el de el Club Deportivo Tenerife juega ya Rosme la peina bien para Rami Rami guarda el cuero le da algo de pausa dobla por fuera de Nelchito la pisa de Rami quiere buscar algún apoyo Lo encuentra Miguel Gopar Que siempre está donde tiene que estar La verdad que, repito, me está encantando En el día de hoy el partido de Miguel Gopar Juega para Omar, Omar de primera Buscando el largo para Rami, Rami está metido en fuera de juego Y así se lo va a señalar el corregiado, así es Es una faceta que sí que es verdad que Rami Debería trabajarla, porque además No lo necesita, es muy rápido No necesita, yo creo, estar tan tan al límite Del fuera de juego, porque Invalidas esas acciones ofensivas Juega ya Omar, Omar buscando a Gopar La gana bien Ubay con la cabeza Busca para su compañero Cristian, sentido por dentro para Santi Santi que empieza la cabalgada Es Alefuentes que le persigue, cómodamente La roba la Unión Deportiva de Anzalota, tira bien el recorte Camacho, Camacho para Alefuentes La pisa de Alefuentes, puede buscar a Doñito El balón que golpea finalmente en Alefuentes Será cuero para el Villa de Santa Brígida Es padrón el que la puede movimiento para Santi Minuto 85 de encuentro Estamos ya llegando prácticamente A la conclusión, Robert La verdad que se va a hacer una victoria De las que sirven Para reafirmar sobre todo La victoria de la semana pasada Con contundencia Y para esas piezas que Que poco a poco se van también incrustando Como Toñito, como Rami, como Leo Como el propio Alefuentes Que se ha consolidado Y ya, la verdad que hoy un partido Pues prácticamente rodando Sí, lo comentábamos antes Estos noticias positivas en la Unión Deportiva de Anzalota Creo que le queda un cambio, ¿no? Todavía a Jero y no veo a nadie A nadie calentando Creo que va a acabar con estos Once futbolistas Vamos a ver si Mira Rami ahora desbordando en banda La verdad es que Ojo, ¿eh? Penalti, sí, sí, sí Y va a ser Rosmen, ¿eh? Y va a ser O Toño O Rosmen Y tiene que ser así Sí, va a ser Rosmen Y creo que es una buena decisión Y va a ser Rosmen El que asume la responsabilidad El que coge la pelota Y el que va a efectuar ese penalti Jonaí bajo palos Puede ser el quinto de la Unión Deportiva de Anzalote Vemos ahí que le protestan los jugadores del Villa y Sateruja Pero la verdad que el Villa no tiene ya prácticamente ni fuerza para protestar Está ya Ali caído Era muy claro el penalti Le tocan a mano Ya sabemos como los colegiados van a tratar Estas acciones a lo largo de toda la temporada Las nuevas directrices UEFA y FIFA Hablan de que ya no existe la intencionalidad Que si es un balón que impacta en la mano En una situación atípica o anormal Pues es penalti Eso también llega un poco para aclarar el debate, ¿no? Todas las manos ahora van a ser serialadas Da igual que haya interpretación No hay interpretación Que sea involuntaria o voluntaria Si está despegada Será mano Ahí está Rosmen con la pierna derecha Con ahí bajo palo Gol, disparo, gol 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 De Rosmen Quevedo El quinto del conjunto Rojillo lo anota El capitán de los 11 metros Minuto 88 ya de encuentro Y el partido que se va a cerrar con una goleada Gol de Rosmen Que anota el quinto Unión Deportiva Lanzote 5 Villa de Santa Virgida 0 Sigue pidiendo si quieres, ¿eh? Porque estamos pidiendo que las cosas Se están produciendo Creo que es una mañana perfecta Para unión deportiva Lanzarote Un resultado sensacional Ojalá acabe con portería 0 Faltan escasamente 3 minutos Más la que decida prolongar Aunque yo creo que el colegial es inteligente Y no va a haber muchos minutos Duro colectivo, ¿eh? Para un Villa de Santa Virgida Que la verdad que con las bajas Con las que se plantaba Pues seguramente Será mejor equipo De lo que ha exhibido hoy En la ciudad deportiva El conjunto Dirigido por Johnny Morales Pero hoy la Unión Deportiva Lanzarote Muy superior Desarrollando un gran fútbol En este encuentro Y merecedor clarísimamente De los puntos Venga, pues ya que vamos a pedir Vamos a pedir que no haya ningún gol en contra Y que anote Toñito 1 Venga Eso no estaría Me apunto a lo de Toño Pero claramente Yo creo que el gol Sería un accidente No veo al Villa de Santa Virgida Ya con esa Con esa intención De conseguirlo Ni siquiera con intención Creo que fíjate que han bajado Los brazos definitivamente Y ahí está Toño Perdona, Robert Incorporándose de segunda línea Abre para Rami Rami que intenta buscar a Toño Toño que intentaba tirar el desmarque Pero llega algo justito A ese balón de Rami Que se va demasiado largo A las manos de Jonay Sigue el Villa Ya deseando que acabe el partido Ahí están los jugadores De Gran Canaria Manteniendo el tipo Y por destacar una cosa positiva También En pro del fútbol Es que el Villa incluso Con el 5-0 Se ha mantenido elegante En la derrota No es fácil Porque lo normal Esto acaba En una mala patada En algún encontronazo Alguna tangana Y el Villa La verdad que Chapó en ese aspecto Ha sido inferior En el campo Pues entre comillas Está dando ese reconciliamiento A la Unión Deportiva de Lanzarote Y no se ha perdido Ni en protestas Ni en cosas feas Que pueden conllevar un 5-0 No, no ha perdido la cara Al encuentro Bien es cierto que Ha sido ampliamente superado Por la Unión Deportiva de Lanzarote Pero ellos lo han intentado Ha intentado Pues bueno Suplir esas bajas Que tenía Con el motor futbolista Ha dado entrada A jugadores Procedentes del filial Del Villaveb Que están en la primera plantilla Procedentes del Del segundo equipo Can Canario Y bueno Evidentemente no mantienen El mismo nivel Que pueden tener otros futbolistas Y eso Les ha llevado a ser Yo creo que muy inferiores A una Unión Deportiva de Lanzarote Que ha estado Especialmente Lúcida En el día de hoy Minuto 90 El balón que no tiene El Villa Es Ubay Ubay ya pues prácticamente Deseando que acabe Deseando que acabe Todos los jugadores de El Villa Y lo que comentaban También para ponerle el 10 Al colegio En el día de hoy Sería interesante No alargar mucho Yo creo que Yo creo que no va a alargar Los árbitros tampoco En este tipo de encuentros Tienen que Ahondar más en la herida Y bueno Pues das un par de minutitos De rigor Y se acabó Ale Fuentes Juega en banda derecha Sigue iriendo más La Unión Deportiva de Lanzarote Pues está bien En el minuto 90 Sigue incorporándose Como flechas Adrián El Chino Y Camacho Juega Camacho Camacho de cara Para Omar Vázquez Ahí está el central Ex de la Unión Deportiva Para Juanma Juanma se perfila Tira la diagonal Adrián El Chino Ojo el balón Que es buenísimo No está metido Fuera de juego Ojo el chino Que puede hacer el sexto Juega a Selina Intentaba A Adrián Se le escapaba Qué buen balón de Juanma Y qué buen desmarque De Adrián Minuto 90 Doblando y tirando La diagonal Luego por dentro Se la Jonay El que ponga el cuero A rodar Le pide a sus compañeros Que salgan No está la cosa Como para jugar en corto Y ya prácticamente Robert con esto Nos vamos a ir despidiendo Esta quinta jornada Si quieres Te doy los resultados Que tengo hasta el momento Gol de Caliche Para el Gran Tarajal Que se impone A la Unión Deportiva Atamanaceite Un partido El más atractivo Seguramente De esta jornada Número 5 El mensajero 4-1 Aribarra Y el Tenerife Lo dejamos con ese 1-0 Gol de Borja La arena Antes del tabús La verdad que El Gran Tarajal Que sigue con Pacho Firme Y que Es que tiene un equipazo El Gran Tarajal Tiene un equipazo Si pero es Amaraceite También Si, si, si El Gran Tarajal Impropio Para ser un recién ascendido Evidentemente De la De la categoría Y lo que le puede llegar Guille Porque se habla De que No va a parar De fichar El conjunto mejorero El balón Que lo gana Ya Omar Vázquez Para Juanma Ahí está el 14 De la Unión Deportiva Lanzarote Intentando Buscar a un compañero Contra Raúl Con la derecha Apertura de primeras Para Adrián Adrián para Juanma Juanma Que descarga para Raúl Raúl con Omar Ahí está El central del conjunto rojo Y el árbitro Y el árbitro Que no añade mucho Se llega al final De este partido Victoria por 5 Tantos a 0 De la Unión Deportiva Lanzarote 2 de Nico Ayose Miguel Gopar Y Rosmen Que cerró la goleada La verdad que partida hace por todo lo alto Del conjunto De Jero Santana Jugadores Que se van a descansar Segunda victoria Del equipo Lanzaroteño Que se ubica ya En los puestos altos De la General Robert Muchísimas gracias Por estar conmigo aquí En esta transmisión Y a los patrocinadores Y a los patrocinadores Que ya nos hemos comentado También agradecerles A todos los oyentes Y telespectadores De Radio Marca Y de Lanzarotelevisión Y también De Lanzarote Radio Y evidentemente Gracias también A todos los compañeros Del equipo Aquí tenemos hablado A Fran Que le encanta el fútbol Y siempre nos da Algunos detalles técnicos Surtro en el descanso De cómo ve las cosas Así que nada Que pase un buen domingo Y volveremos mañana En Radio Marca A partir de la una En directo Marca Con toda la información Y con esa tertulia Sobre el partido Del día de hoy Que pase una buena tarde Domingo Y que disfruten Del fin de semana Chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias!